Bueno, pues empezamos con el rol. ¿Dónde están? Que los escucho. Vale, aquí. ¡Hola, familia! Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, Blanca Boss? Háblame bien, háblame bien, rol. No te entiendo, jodido. ¿Qué vos patrocito? Bueno. Bien, bien, aquí. He cerado tranquilamente, he salido de la casa y que todo bien. ¿Qué son estos ambos? Nada, te explico. Esta gente, pues, hace mucho tiempo que lo conozco, tanto yo como la Nikita, y nos compramos cuchillos, adiguanas y todo un poco. Bien. Bueno, bueno, ¿pa' qué me das? Un placer. Si acabo de decir que cenan, ¿pa' qué me das un granita y patatas? ¿Pa' que luego, cuando te toco un poquillo de hambre, después? Un momento, un momento, un momento, jefe. Que no te… Si acabo de cenar. Bueno. Perfecto. Sí. Bueno, y básicamente, en resumen, pues, vamos a cambiar dos NSS por 200 gramos de marihuana. ¡Oh, mira! ¿Que te dan ellos dos NSS? Sí, le damos 200 gramos. ¿Y le damos…? ¿Y por qué vendéis dos NSS? Pues mira, tío, no las utilizo, ¿sabe? Necesitamos más la pasta que otras cosas, la verdad. Claro, claro. ¡Fenomeno! Listo. La conseguimos. Mira. ¡No, mira! Dale caña, el trato, fenomeno. Venga. ¿Te las paso ahí o qué? ¡Eh, sí! ¡A cárgate, Roy! ¿Eh? A ver. 200 gramos de marihuana, Poli, que a 100… Son 20.000 dólares. Es como si no… ¡25.000 dólares dos NSS! ¡Qué maravilla, ¿no? Así da gusto hacer trato, bro. Así da gusto hacer trato. ¡El coche! Ahora lo enseño, chavales. Ahora lo enseño. Mira, 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 mira. ¡Ah, ja, ja, ja! Mira. ¡Mira el coche! ¿No había muerto? ¿Quién? ¿Nikita? Sí, claro. Lo que pasa es que era… Recordad que le compraban a Nikita hace tiempo, claro. Mirad mi coche, chavales. Prepararse. Para los que no lo han visto… Mirad. Bueno, los dos, ¿vale? Los dos. Este es uno. Este es uno que es… Está curioso. Está curioso. Está… Está… Está guay. Pero este, este… Esta es la maravilla. Esta es la maravilla, hermano. Esta es la maravilla. Nah, espectacular. 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 Yo no puedo estar más contento con mi coche. No puedo estarlo. No puedo estarlo. Vaya coche. Es un coche. Esto es un cochazo. Me he puesto el siete ahí. De Cristiano. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ja, 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 ja. Vamos a probarlo. Uy, tengo que sale gasolina. Gira de locos, hermano. Gira de locos, eh. Gira de locos, eh. No, son Fórmula 1 de esos antiguos. ¿Cómo que qué feo? No tenéis ni idea. Está guapísimo. Un coche clásico en Fórmula 1 de esos antiguos. A gozársela. A gozársela. Mira, mira, mira. Me la gozo. Me la gozo. Como que feo, cabrones. ¿Esto os parece feo de verdad? ¿No os parece una reliquia antigua, maravillosa, perfectamente adaptada al siglo XXI? De verdad De verdad nos parece No tenéis ni puta idea Si no os gusta no tenéis ni puta idea Solo os gustan los modernos El Ferrari de Anuel Solo escucho Manbuni No tenéis ni idea si no os gusta este coche De verdad El Ferrari de Anuel Esto es una maravilla Y punto Ah, si tenéis 12 años No tenéis ni idea Esto es un cochazo Esto es una maravilla Vamos que no Me la Espectacular 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 Es la hostia Es la hostia ¡Omante y lantique! Me la voy a gozar Ya lo he toneado Ya hay todo el rollo Lo que pasa es que le he puesto la armadura A que no corra mucho Pero aguante Tenga resistencia Me flipa Soy como un niño pequeño Con un juguete Es escondido Ni chiva arrugada Hablando Nos conocimos Y entre Convita En el mar Me confesé Mi cariño Se la hace Ninguna No tengo riqueza Tampoco uniría Es guapo el coche Tío Qué bulería Qué bulería Qué bulería hijo mío Bueno Eh Que no son bulerías Que estás hablando de bulerías ¿Cómo no? No son bulerías No hijo Eh Voy a ver Mi hermano A ver Antiguamente Corríamos con ese carro En Colombia Patroncito Antiguamente Esto es una reliquia Hermano ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Es un bólido Vamos para el barrio Hizo todo Mira que no le hace falta más nada Cuando les llamo y le digo Sí, sí Robi, claro Claro, claro Estamos en el muchacho Esta me tiene que presentar Dos chavales Estamos muy parados Este es el número de Candela Voy a guardar la Candela A ver Tenemos casi mil de Candela por aquí Guardada Que estés tranquilo colega Y algún mensaje en el Darchat De venirse ya ¿Cómo? Que es que ahora habla por el Darchat De estos payos Tenemos que tenemos algo ¿Algo o algo? A ver Cuando tú coges Cuando coges Y robas una pistola Lo que sé Quisimos la compra Ah, que ya ves Si se la compra, ¿no? Lo que pasa es que Estamos devastados de sitio, hermano Y la gente no vende droga Tenemos mil y pico marihuana Setecientos de ¿Y qué pasa? ¿Y por qué están aquí parados? ¿Y por qué estáis aquí parados? ¿Me pongo ya a vender? ¿Eh? ¿Me pongo ya a menudear? ¿Y otras cuatro? ¿Eh? ¿Para qué contrato a los jóvenes yo? Dime Hermano Dime Ya no es que salgan a la calle Que conozcan a gente Y le vendan a la gente en las calles Yo acabo de sacarme Que te hagan contatos ¿Aaron? ¿Aaron? Y dos SNS Y cuatro cócteles Muy bien, muy bien Si todo el mundo trabaja Que no con tal marihuana Y estanca ¿Aaron? Y en cuatro uricas Ya tenemos otra tanda ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¿Eh? ¿La compra en serio? ¿Qué es que me lo he comprado? ¡Pero no hay que hacer carreras con eso! Daría el unción uno Cómprale una a mi hermano Por favor Cómprale una a mi hermano Para ir los dos con el conchecino ¡Cómpraselo! ¡Hermano, vamos! ¡Cómpraselo, hermano! ¡Y hacemos una carrera! ¡Vaja! Venga, va A robarlo de la castellina ¿Cómo voy yo? Si no tengo como coche Con la fifi, melón Ah, saque ya coche Venga ¡Ah! El patrón Pero eso es muy viejo ¿O no? Gato Dígame patrón Te regalo uno ¡A mí! Te lo regalo Uno de estos, derda Te regalo uno de estos Uy, patrón Vámona, vámona Vámona Ey, qué alegría Vamos a ir con toda la familia Con cosas de estas Vamos a ir Sí, patrón ¿Podéis guardar arriba? Vamos a ver si quedan en el concesionario Porque es una reliquia Pero si quedan te lo compro Sí, patrón Vete con el bala Vete con el bala Eh, pero no tengo coche ¿Qué va? El bala está detrás Y tú, negrunes Llévate a mi mujer al concesionario Venga Vamos para el concesionario Vete con el negrune Pero creo que me parece Me parece la polla del coche Déjame conducir a mí Me gusta a mí conducir Es espectacular ¿Cómo? Si no tienes gasolina, Roby De verdad Es que soy negro Acuérdate, Juan José No te preocupes ¿No tienes coche todo aquí, Fifi? No, se ve que es de la grúa Lo ha movido Vale Voy a sacar el otro ¿Está tuneada, hermano? Eh, sí Pero le he puesto La chapa Me la han hecho más gorda Entonces eso baja velocidad Porque pesa más el coche Pero aguanta más golpe Y no se me rompe enseguida Lo han hecho pa' ti, ¿no? Claro ¿A dónde viene el peso? Pero que no Que no queda ahí Que no queda ahí Que me he comprado otro Claro Ya que, hombre Ya que tenemos perras Es que gastarlas Uno se compra una casa En un campo de 200 metros Yo me compro coches Además, lo bueno de los coches Es inversión El día que me hagan falta perras Los vendo y ya está Es como lo mismo Está guapo también, ¿eh? Este está guapo Pero hay algo Como que Me gusta Pero hay algo que no No sé En plan la conducción me refiero Me refiero a la conducción A la hora de girar Porque patina mucho las ruedas, tío Se me va mucho Las llantas Bueno, puede ser así también Hay que cambiarlas ¿Por qué es americano? No te preocupes Tú comprarte Si tienes el dinero El dinero está para disfrutarlo Tienes buenos ahorros Por supuesto Yo como le digo a Antonio Que yo tengo bastante dinero De lo del chiringuito y tal Que no estamos mal Estamos con necesidades ahora Ahí Vale A drift O sea, cuando hay drift Hermano Es que Dime Dime, dime Así que se me viene O sea, para ir Viendonos con otros barrios Con el tema de los coches Cochunes y demás ¿Eh? Nos podemos ahí montar Y se venga la gente con los cochunes Y nos hacemos una puerta ¿De qué? ¿Qué digo? Para ir conociéndonos Entre los barrios y demás Como hacíamos antiguamente Digo, vamos con los cochunes Y nos hacemos unas carrerillas Así entre amigos Como idea Ahí loca Yo te esfuerzo Tengo 15 años Yo, Fifi No, pero los coches En plan bonico A la gente le gusta Para hacerlo a sus coches No importa a mí Que no sepa un paño negro El coche que tengo No importa a mí Que no sepa el paño Bueno, yo te lo he dicho Vamos a ver Es que alguno más va a caer seguro Es que alguno Tenemos nuevos coches Echa un ojo a nuestro catálogo Claro, hombre Claro De hecho voy a echar un ojo ¡Giménez Canastero! Gracias por el tiempo Gracias por el primer mes Bienvenido Vale, Vips Han metido un montón Esta moto Está guapísima Esta moto está guapísima Luego es que hay un montón de coches Superdeportivos Que yo Mira el 206, tío Come el 206, hermano Espectacular Es que he metido muchísimo, tío Este era así Es que voy a decir ¡Cómprate ese, cómprate ese! Y no quiero comprarme Un Super Mega Ultra Deportivo No quiero comprarme Un Super Mega Ultra Este, este ¡Cómprate ese! No, aún no No ha llegado el momento Este Este me gusta mucho también Este me gusta mucho también La verdad es que me ha gustado Y he dicho Este negro Es precioso Porque encima este negro Y los colores secundarios Se los podemos poner en blanco O así como Como crema Así como crema Y puede estar Muy chulo, tío No, es que a mí me gustan Los clásicos, tío Y a vosotros nunca os gustan Bueno A A A los niños de 12 años No os gustan los clásicos Pero a mí Yo Es que a Juan José Le gustan los clásicos, tío Mira, mira Qué movida este, tío Este también está guapo, eh Para subir por las montañas Y todo el rollo, eh Este está guapo José Maflow Gracias por el Prime Fenómeno Este también es espectacular Este también es espectacular Sí, sí, sí También me gusta También me gusta Oh, qué maravilla Oh, otra maravilla No, este no es tan maravilla Este más No, este no me gusta Este sí me gusta Este, pero para eso ya tengo el Toros Para eso ya tengo el Toros Este es el que me he comprado Esta es una moto de De Harley De un Instagram ahí What the fuck Este, este Buah, como superdeportivo Está chulísimo La C15 la vais a ver ahora Si está por aquí La C15 también Este me gusta mucho Si es estilo Toretto Vamos a pasar rápido Mira la C15 Mira la C15, bro Y le podéis poner La pegatina de camarón y todo, eh Está chulísimo, bro Ja, 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 ja Lo que pasa es que Hay que liberarla, tío Está muy rota No, no voy a comprar este O sea, Juan José ya no le pega nada A este coche ya O sea, Juan José ya no O sea, ya tiene un caché Mira la limusina Qué chula también, tío Muy bonita, muy elegante Para llevar ahí a la familia Está muy chula Vamos a mirar el cochecito Vamos a mirar rápidamente Este a mí me gusta Este a mí me gusta Este también es muy bonito Muy bonito Este también No sé, están muy chulos, tío Y los que quedan Tu Ray, fenómeno Pero te quiero Pedazo de cabeza, huevo Porque me ves hijo puta ¿Cómo por qué va a ser? Gracias, fenómeno Esta cucarachilla Este así muy estilo de mafia Este también me mola Para Juan José Este también me mola mucho Para Juan José, eh Este también me gusta muchísimo Me mola muchísimo, tío Me gusta ¿Esto os gusta a vosotros? Es muy piqui, Blinder, eh Muy piqui Buah, muy estilo piqui, Blinder Me flipa, tío Gato Me flipa Me flipa, me flipa Este también está guay Vienen los payos detrás Vienen los payos detrás Grande X Juan, guapetón Muchas gracias Buah, este está muy bonito también Este lo veo muy de negro, eh Este lo veo para un negro gangsta No veo este coche, eh Un negro gangsta Pero con personalidad, eh Muy chulo ¡Oh, este también me ha molado! Este está muy chulo Este sí que le pega mucho a Juan José Este le pega muchísimo Este sí La familia, Tremana Me está yo detrás Este es demasiado Me lo compro con la calentada ¿Este lo tiene el Diego? No Se ha comprado el Diego este Le reviento Le reviento No es el del Diego No No es el del Diego El que tenía hace tiempo Que vas, este lo hemos metido nuevo, cabrón El que metimos hace tiempo Que tenía el Diego hace tiempo Era distinta Este se ha metido hoy Literalmente Vale, va Entonces no lo tiene Diego O se lo ha comprado hoy Diego O imposible que lo tenga No es el de las luces No es, no es No es 100% Se ha metido hoy, coño Se ha metido hoy Mira, la motita esta también está muy chula, eh La motita esta para los moteros y tal Que hay un estilo chopper Vale, también hemos visto Este también está muy pepino Este también está muy pepino Este no voy a comprar otro coche, no Ya es demasiado, ¿verdad? Me ha gustado Ese grande Me ha gustado el grande Este último que hemos visto que he dicho Guau, me gusta ¿Nos lo pillamos? Hostia, que este es precioso Este es precioso también, bro Es que a mí los clásicos me matan, tío A mí los clásicos me pierden, tío A mí los clásicos me pierden, tío Me superan, tío El grande Preferís el grande que el clásico, ¿verdad? Preferís el grande que el clásico Mira este pequeñajo ¿Cuál preferís? ¿El grande ese como la pick-up con eso atrás? ¿El grande o el clásico? ¿Cuál preferís? Mira, que tenía es este El que decía vosotros que tenía cigala es este Yo no digo ese Este es el del cigala Y el que yo quiero es este de aquí Espérate Vale, no sé dónde Pero vámonos ya Vale, el que yo digo es este Es espectacular Es espectacular El grande, ¿no? Grande o clásico Vale, hacer una predicción Y venimos luego y lo compramos ¿Dónde vamos? Nos han mandado un de esto Que vayamos a la casa ¿A la casa de quién? A una predicción, no A una encuesta, coño A hacer una encuesta, porfa Eh... Coger el coche ese de allá Si quieres alguno Me llevo yo el mío Coger el coche de allá ¡Hostias! Algo ha volado por los aires Eh, ¿a la casa de quién? Eh... Con el Daxia, ¿no? Lo ha puesto, sí ¿Ahora tenemos que ir? Vale Venga Eh... Pues vamos yendo El manico, monta aquí yo mismo A pegaico, pegaico, eh Cuidaico Eh, gato El coche es de ahí, venga Pues venga, vamos para la casa de los Jambos Al final, ¿quién no te ha comprado nada? No, si no tengo billetes Igualmente... Pues será en la casa por billetes ¿Por qué? Ha gustado una motillo Ah, familia, ya nos hemos librado de la pestaña A cualquier cosa estamos disponibles A ver, me lo puedo comprar Para echarme las carreras contigo Bueno, Juan José, seguimos para allí, ¿no? Si, ¿no? Lo que si esto vale dos... Esto vale dos duros, manico No me apetece millar Hay dinero, hermano Hay dinero Si no hubiera, digo Vale Hay dinero Está para gastarlo Luego nos matan esta noche Y no lo hemos disfrutado Yo me he visto ahí un coche de esos Una pick-up Que he dicho La quiero Y me la voy a comprar La grande, grande, grande esa La grande esa Que me maten Que señalas el jefe del mundo entero Si te pones eso Ah, que sí ¿Estás mirando? Claro Eh... ¿Dónde está la casa? La valla No sé llegar yo Sé llegar por el otro lado No tiene idea Si te has metido más Vale, ya está echando la encuesta El 7, ¿por qué te has puesto el 7? Pues venía así De 0-7 Cristiano Ronaldo ¡Suuu! Mejor jugador del Madrid de la historia Sí Nadie igual han sido los mejores del Madrid Vamos Te voy a decir equipos Te voy a decir equipos Y yo te... Y me tienes que decir El mejor jugador de... Tres mejores jugadores de esos equipos Venga El Real Madrid El Real Madrid Eh... Te voy a decir Espera, espera El mejor futbolista O sea De la carrera en el Real Madrid O que hayan estado Que hayan estado Que hayan estado Vale, pues entonces Antrópodo Cristiano Ronaldo Que bien la pasamos por aquí Ronaldo Nazario Sí Y el tercero Mira, te voy a dejar a Di Stefano Porque eso es un mito de... Para mí Ronaldo El Gordo Cristiano Di Stefano Pero metía por ahí también a Raúl Porque ha hecho mucha historia por el club Ah, pues que... Entonces no contemos por jugadores Sino como referentes del... Del equipo Vale, pues entonces te digo Cristiano Ronaldo El Di Stefano Y Raúl Y Raúl Y el Casillas también se le merece Y Sergio Ramos También, sí Vale Del Barça Del Barcelona Y... Messi El Ronaldinho No estoy mío Si quieres Quienes el pelado Y... Al Gordo Al Gordo Y... Y Riquelme que está por ahí Riquelme no hizo nada en el Barça Hijo mío Ah, pero hasta otro no sé Ah, es verdad Que era de... De ahí Pues el Iniesta El Iniesta El Iniesta Está bien De Manchester United El United El Beckham El... El... El payo este Que le pegó la pata En el Eresel El Cantona El Cantona Y el Van Lister El Richard Buenas ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué año es ese coche? ¿Qué coche? ¿A esos Jota Jota? Este... Ese coche tiene más sueños Que la injusticia Coche de 1918 Inventaron Recién La Fórmula 1 Y estos primeros coches Eran bólidos Antiguos Le llamaban balas ¿La Conta Le estoy en manos De este coche? Claro En ellos En ellos En ellos estoy Justo en este Con este bólido Se hicieron las primeras carreras En Gitania Los gitanos del sur Se enfrentaban A los gitanos del norte Este Los del sur Tenían El frente Circular Y los del norte Triacular Por eso se diferencian Entre ellos Este coche No es un coche Este coche Es historia Joder Para esa definición Sacada de wikipedia Juanjopedia La gitanopedia Ganó este coche Ganó los del sur Un segundo La reliquia Voy a ir al grano ¿Vale? Sí, cuéntame Tengo que pediros Un favor Y necesito que hagáis Un trabajo para mí Tilo Acabo de llegar A la ciudad Ha llegado Ha llegado Ha llegado a la ciudad Un corredor De drift Importante ¿Vale? ¿Te pasa algo? Que hablan muy bajito Me cuesta escucharte conmigo Donde Digo que ha llegado Ha llegado un corredor De drift A la ciudad ¿Vale? Sí Tiene mucho renombre Pero también tiene información Que a mí me interesa Sí Información que nos va a venir Muy bien a nosotros Eh Hasta donde sé Su nombre es Emanuel ¿El Manuel? Exact Sí Emanuel Exactamente Y sé que organiza hoy Una carrera de drift No sé dónde Porque no me he enterado ¿Y qué tenemos que hacer Con el Manuel? Eh Necesito que le saquéis La información Y os infiltréis en esa carrera Que nos infiltremos En la carrera Y ya está Eh Sí Pero primero Necesito que vayas Andegar Tengo un amigo En el de Wase Por detrás de Chambers ¿Sabéis dónde es? Andegar En el de Wase De chatarra Que está por detrás de Chambers Eh ¿Vas de chatarra? Sí Sí Vale Tengo un colega por allí Que sabe más De dónde se organiza la carrera Y es capaz de montaros el coche Para que vayáis a participar Y correr ¿Puedo ir yo con mi coche? Eh De eso no hace drift El de allá sí El mío El otro sí Vale Y Tengo que ir a la carrera ¿Y qué tengo que hacer en la carrera? Eh Infiltrar Participar en la carrera Como tal Para que no levantéis sospechas Y luego decir dónde es La manera de intentar sacarle la información La información Pero la información de qué La información que necesito ¿Cuál es? Le voy a decir cuál es El Información sobre un cargamento de armas Vale Lo que tengo que decirle ¿Qué sabes de un cargamento de armas? Mira Dime lo que te mato ¿No? Exactamente No sé dónde se estará moviendo eso O de forma amigable Tiene esa información Eh No Pidieron 100 al final Lo menos secuestre Termino la carrera ahí de colegueo Nada mía Nos han avisado Somos corredores Los Gypsy Drills Eh Los Gypsy Racings Y venimos a A correr Eh Y corremos Nos hacemos amigico Y cuando esté solo Bomba el coche Secuestra y que nos diga ¿No? Eh Exactamente Fenómeno Fenómeno Listo Intentar ganarle la carrera Para que encima quede en Rill Fenómeno Vale pues Detrás de la chatarrería Hay un Humbo Que sabe dónde es En la chatarrería Justo que está detrás de Chamber Hay un chico Que tiene la información De dónde es la carrera Y demás Listo Y puede montar un coche Para participar Vale pues Vamos al lío ya ¿No? Exactamente Venga Nos vemos Chao Eh Ah que esto nos he preguntado Os moran más Los de las subdiarias Aquí en verde ahí abajo Así se ve bien el minimapa 100% Vale Más equipos A ver MM Gopetón Manchester City Es un club nuevo Eso no tiene historia Eso no tiene historia De Bruyne Stone No El Payo Güero El máximo goleador El Güero El Carlos Tevez Y los que quedan JMP Y el Y si El de Bruyne El Payo de Bruyne Muy bien Vale Del Villarreal Ese es fácilísimo Marcos Marcos En la Riquérmica De Vila Sí señor Estoy contigo al 100% Del Atlético del Madrid Eso no tiene ni historia ninguna Pero te lo digo igual hermano El Fernando Torres Sí El El Cholo Simeone Vale El Torrente El Mono Burgos El Mono Burgos Van a derecha Del Simeone Sí Buen portero Sí Estaba hecho una mierda El Palo Vale Ahora dime Tommy Del Liverpool Del Liverpool Vale Esto es una mierda Vale Vale Esto es un zarullo No no Que del Liverpool Que te voy a decir yo del Liverpool Vale Esto es una mierda Mira Es decir Salah 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 lleva tres años ahí Lleva tres años Y en tres años ha hecho El Liverpool El Steven Gerrard El Judec Vale 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 una mierda Vale No son jugadores Que digas tú El Steven Gerrard Ese que jugó bien De medio centro Mejor es Marcos Senna Que el Steven Gerrard Pues Marcos Senna tiene un Mundial Gerrard no El Mundial Tiene de una Eurocopa El Payo Encima era negro Un negro español Con una Eurocopa Un fiera Un fiera Claro Coger pistolas Por lo que pueda pasar Vale Vamos de manera amigable Hasta que yo diga O mi hermano ¿Listo? Dime Dime Luis Suárez Suárez Que jugó también ahí Sí es verdad Pero bueno Gax Te has levantado a travieso hoy Grande fenómeno Hostia Ahora en verdad Fuera coñas El Liverpool Lo que era si jugadores Con mucho nombre Steven Gerrard Suárez Fernando Torres Es un parguera Dime Dime O a la chatarretería Hablar con un japo Que sabe donde las carreras Dime Sí, por lo que pueda ocurrir Déjala Te quiero hacer un regalico Hermano ¿Regalo? Para que te la goces Este es un regalo De tu hermano De tu hermano Para ti Es la única que tenemos Hola Si no como va a ser que nos llamamos bala Una punto cincuenta Me jugué la vida robando esa pistola hermano Unos jifis Es una verraquera Una punto cincuenta hermano Gózatela Es tuya Me la gozo Me la gozo Los huevos Los huevos Me la llevo Me la llevo Fíjate lo que te digo Me la llevo Me la llevo Le voy a dar estreno Le voy a dar estreno Vamos a correr todos Vamos a correr todos Sí, claro Somos corredores Los jifis y raci Los jifis y drills También, ¿no? El drills ese son peleas Son carreras, ¿no? Sí, sí De todo un poco Es muy lindo Métele balas En el yo estoy Grande Escucha, Roy Quiero una broma, ¿eh? Lo que me has dicho Ya está el pesado Owen Owen en el Newcastle Si acaso Owen fue del Liverpool Pero no hizo historia en el Liverpool Yo creo que Owen hizo historia en el Newcastle, ¿no? No sé, no sé lo que se puede Creo, vaya Está famosa de gran afo Va a ver Patrón, totela Totela A ver eso como suena Totela ahí Totela ahí Seguro Seguro Que se pone el avanzar en la cabeza ¿Eh? ¿El bala? El bala ¿El bala? No, hombre, no No, no, no No, patrón No, patrón Que ya hizo la vuelta Dime, dime dónde le doy Dime algún sitio del barrio que le doy Ponga José Luis A ver Quita, quita, quita A mí no Quitarse, quitarse, quitarse Quitarse, quitarse ¿Cómo suena de hecho? Me gusta como suena esto Esta se va a llamar La matapallo Esta es la mía Esta se va a llamar La más que mía Eh, venga Eso es Vale Con esto no podemos hacer drifting Pero tengo este coche Que es espectacular Para drifting Pero hermano Que nos van a dar coches Allí nos van a dar coches Bueno, pero así parece Que somos corredores profesionales Vale ¿Dónde estás, hermano? Vale, vamos con este mismo Pero hay coches de carrerilla Vamos con este Que nos den ahí Igual, lo que sea Claro El jeep sinking Gracias por el regalito, guapetón De cutiño Estamos con el salmoto Hermano, quiero que me ha separado No aguanto la piz Oh ¿Ya te hay que estar aguantando, hermano? No le estoy viendo que me aguanto Arroz con tomate Pero tú quieres estar solo No lo aguanto Tienes hijos Ahora ya es tarde ya Te tengo que aguantar Como un buen hombre Tienes que ser un hombre Oye, un hombre Si quieres que me la cargo Me la cargo No Hombre Hombre, está para mantener No solamente para chivar Sí, yo le pago, yo Y lo único que quiero Es que me por culo, hermano Hermano, el día que estés jubilado No tengas nadie Que te tenga que cambiar los pañales Nada más que lo va a hacer ella Nada más Si llegas, si llegas Si llegamos al millón y pico Si llegamos al millón y pico Nos retiramos, hermano Los paños Los paños que piensan su muerte Bueno, yo tampoco quiero llegar Pero si llegamos Pero tú harías como los paños Que fingen la muerte Como mi hermano Como tú también antes de ayer Yo no finge la muerte Sí, sí, sí No, no, no te entivoque Yo no finge nada de chumelón Buenas tardes Hola, muy buenas Hola Encantado de conocerle Mira, mi nombre es Juan José ¿Vale? Un gusto Buenas tardes Venimos Sí, venimos de parte de los Gypsy Drills Nos han comentado Que había una carrera por aquí Nos gustaría participar Dado que nos movemos Por diferentes partes de América Para ir a las mejores carreras Y estas nos han hablado muy bien de ellas Viva la comunidad más cabrona de España Hostia ¿Logís y qué? Gypsy Drills Los corredores calés El Drill no es una música No, el Drill es un movimiento Es un movimiento negra Es un fucking movimiento No es un movimiento negro No es un movimiento negro No es un movimiento negro No, no Movimiento de drifteros No me refiero a que el movimiento sea negro Me refiero a que es un movimiento Coma, negro, cultural A ver, haz movimientos negro Haz movimientos negro Toma Eres gitano del Congo Yo también sé ¿Estás ok, colega? United Kingdom Eh... Vale Pero... ¿Y a mí qué me venís preguntando? Yo soy solo un trabajador Por si te has informado de algo De que sepa usted Que nos han dicho que vengamos a por coches Vale, dime ¿Qué es lo que quieres para que nos digas? Dame los coches, peca Vale Os voy a decir Que solo van a poder participar dos en la carrera Vale Vale, pues ya me lo has dicho Dos coches Hay una contraseña Que es mecha corta Mecha corta Tienen que decir la retrada de la carrera Fenómeno, muchas gracias, guapo Pero... Ese soy yo Pues me tienen que hacer un favor Dímelo Yo ahora Les voy a dar un bastidor ¿Vale? Se lo tienen que llevar a Mi mecánico de confianza Para que les prepare un coche Sí Vale 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 Le voy a montar aquí Allí tenéis Donde voy a dejar el bastidor Vale Ahí está En la grúa En la grúa El bastidor Este en la grúa Lo llevamos a que mecánico Bueno Ahora te lo digo Vale Decidme que vais de mi parte Gato Ah Eh Acuérdate tú Te cargas de esto Mecha corta, sí No, mecha corta Me acuerdo yo Esto del mecánico De... Didi, escúchale Habla, habla Fenómeno ¿Cuál es? ¿A dónde? Pues yo te lo digo Yo te lo digo Te lo marco Márcale, márcale Vale Que vas de parte de Ramírez Vale Porque hay seguridad y eso Ramírez, liso, liso Eh Hace palomigarosa Un bastidor es el DNI del coche Claro Hágale Ramírez, liso, hágale No se puede... No, no, ahí está el ítem del... Del bastidor, cabrón Y otra cosa Ah Otra cosa Aquí se paga con intereses, ¿vale? Eh... ¿Cómo? Eh... Sí, se paga con intereses ¿Cuánto quieres? Si no quedáis primeros Me vais a tener que pagar el coche entero, ¿vale? Listo, listo Sí, sí, hombre No te preocupes Listo No pagáis, ¿eh? Me voy a quedar primeros Sí, 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 sí Acepta el cromo del coyote Eh, ¿qué coyote? El coyote este, por ejemplo Este coyote, ¿eh? ¿Te lo asinas todo el manico, el coyote? ¿Eh? O este de aquí A lo mejor mi coyote es más grande, ¿eh? Jejeje 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 Seguro perro Jejeje Tienes esquizofrenia, ¿no? No, no, hombre Bájelo, bájelo Estamos de broma De broma ¡Estamos de broma! ¡Mucha corta, mucha corta! Toda una broma Toda una broma Venga A por el coche que no llegáis Sí, sí, sí Hasta luego, hasta luego Venga Jejeje Es que lo pusieron por mí, ese nombre Está puntito en tasabala Va a faltar nada para darle, ¿eh? Que lo digo Jejeje Jeje Vale Mecha corta la con... Si no, ¿se ha dicho dónde? El gatún, ¿eh? Es que sí No, el gatúnito ha dicho el mecánico Pero no donde es la carrera O sea, ahí lo preguntamos El mecánico nos dará los carros ¿Eh? El mecánico nos dará los carros, sí Ya, pero ¿dónde vamos luego con los carros? Oye, que no me has dicho... Que no me has dicho dónde es Eh, pero si se lo he dicho a tu compañero ¿Le has dicho el mecánico? O es el enemigo mecánico Bueno, pues os apañáis con él, sí Pagadle un poco, coño Soltad ahí un poco, ¿no? Propina para el indigente Sí, sí, sí Yo nunca me ha pasado gato Y se nos gira una mierda Ha hecho una mierda Me lo he contado a cerda ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Eh, estamos por... Ya le mando la vacacionaria a los Fernández Venga Arroz con manteca Arroz con manteca Ahora se te ha quitado un poco, sí Ya la tienen, ahí estoy yo estacionado Te pregunto yo un equipo, hermano Me preguntas tú otro Venga, dime El Getafe Hermano, tú me los pones difíciles conmigo Que ir a jugar en el Getafe En el Getafe ¿Quién es ese payo? Eso no es nadie Dime equipo Equipos con... Bien Tienes razón, hermano La Juventus La Juventus Pirlo Pirlo No vale decir jugadores actuales, ¿vale? ¿Cómo que no? No, no Pirlo ¿Nedved? Muy buena, hermano No esperas que me gira Gira, gira, gira Pirlo, Nedved Y... ¡Ande, giro! Te has pasado recto Te has pasado recto Espera que me pongo ya la luz Pirlo, Nedved Y de la Juventus Os vano Os vano Ah, no El portero me lo... Ah, Bufón Joan Luigi, Bufón Es verdad Es verdad, es verdad Puedo conducir Y a pesar a la vez Ahora yo a ti El... Bayer del Múnich Históricamente Históricamente, claro El Robben Robben, muy bien El Legandowski También, muy bien Y el Nogel No, yo pondría antes uno Ribery No, Ribery Antes que el Nogel Ribery antes que el Nogel Antes que el Nogel Sí, puede ser Os están ahí a la par Os están ahí a la par Os Ribery es un fenómeno Es un fiel, así Y el portero loco ese El Oliver Kahn Ese está zumbado El Terebel El Oliver Kahn Sí, es verdad Ese era no la Champions Valencia Yo creo que es más carismático Y representa más al Bayern El Kahn que es Nogel Ese es un rapero, ¿no? ¿Es quién? ¿El Kahn ese? El Oliver Kahn ¿Dónde te queda la vuelta, no? No es un pensador el payo ese El huevón Que sé si piensan a pensar el payo Pues pensarla, digo yo Chacho, ese es un amigo del Aristóteles ¿Qué estás hablando, hermano? Que hay un payo Kahn ¿El Aristóteles? Sí ¿El poeta? Buenas, familia El mismo El cantautores, sí Buenas Oh, sí El cantautores, hijo mío Álgame, Dios Buenas tardes Buenas tardes Era aquí, ¿no? Sí 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 Ahí no hay nadie Buenas, sí Ahí no hay nadie Voy a mirar atrás Necesitáis algo Os voy a facturar un ratito Para que no me encuentro muy bien La mesa está de trabajo Dame una puta idea Pa' qué son Dale, dale Dale Estás escuchando a mi hermano chillando Mejor vos Tómate Aquí, patrón Aquí, aquí Más mael Más mael Afuera Salgan Afuera David Guiza, ¿no? Dani Guiza, creo que se llamaba Sí, sí Hostia, hay una entrevista a Guiza Que le dicen ¿Cuál es tu película favorita? Torrente Tu actor favorito El de Torrente ¿Tu actor favorita? La que dice Torrente Torrente ¿Habéis visto la entrevista de esa Guiza, tío? Buenísimo Está hecho fórmula El chavo de máquina Me voy a llevar su carro hasta allá No, lo llevo para allá Claro Sí, sí, sí Venga Aquí, supuestamente tenía que haber un mecánico Aquí está Buenas tardes Muy buenas Muy buenas ¿Cómo estamos? Fenómeno Muy buenas ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo bien aquí trabajando? ¿Cuándo haces tú? Eh, sí Dos corredores Dos coches Supongo que habrán Tú te llevas a uno Yo me llevo a otro Yo creo que ha dicho que no, ¿eh? Yo creo que sí, claro Son dos coches, ¿no? Lo que me vas a dar, Malagatón No, los coches de momento no están preparados Me van a hacer un favor para que yo le haga esos coches Claro, cuéntame Claro, cuéntame Dime, dime Sí, chulo, cuéntame Bueno, a ver Yo tengo un pedido de la petrolífera de aquí de la ciudad Necesito que cojan ese camión que hay ahí Que vayan a por él A por el pedido Es, vamos Gasolina de coches de competencia ¿Qué es lo que tengo que hacer, qué? Coger ese camión que hay ahí Sí E ir a la petrolífera de la ciudad Que le voy a marcar en el GPS Vale, pues monta Dame ahí mis marcas y voy a llamar ¿Y te traigo, qué te traigo? Tienes que traer Eh... Digamos ¿Quién le traigo? Monta, monta y marcame El camión cisterna El camión cisterna Que tengo pedido ahí De gasolina de coches de alta competencia Un camión cisterna O sea, te traigo lo que es el esto, ¿no? Exactamente Lo que hay justo detrás del camión Vale, ¿y esto aquí se puede enganchar aquí o me cojo el otro coche? Gasolina de ciento Se puede enganchar aquí Me venga, fenómeno ¿Cómo se engancha esto? ¿Cómo se engancha esto? Venga, fenómeno Voy a dar dos Eso es Venga, dos huevos Eh, no me han marcado, fiera, no me han marcado Dame un segundito Melón y medio, melón y medio Patry, gracias por la sub Don Grammer y Garazza, gracias por lo piso Melón certificado, me dice el gato Se engancha eso y se engancha eso y se engancha la H Con la capita de certificado Ah, vale, pues gracias Porque no tenía ni puta idea Melón Ya está, dos huevos Perfecto Ah, aquí, vale Igualmente, hasta ahora Te traemos eso, fiera Ah, trabajador Mira, gasolinero, hermano Sí Claro Sí, sí, sí Para mí el mejor trabajador Mi Roy Y para ti el que te da por culo El gato Te meten la mano derecha A la izquierda Te meten todas Te caben Gatico ya es de la familia, hombre Te digo una cosa, eh Un gato para mí es como un hermano, eh Pero más ya Bueno, que nada falta de tu vigo Ya lo sabemos, pero Eh, el Roy es muy buen Muy buen muchacho, eh Te lo digo en serio, eh Confío en el vallito Confío en el pongo la mano en el fuego por ahí Y eso tú sabes que Nunca lo hago Fíjate que tú sabes que nunca lo hago Le veo que es noble Que tiene buen corazón Que es buen trabajador Que es leal Marico, a ver Ya deja la tontería, Marico Te lo estoy diciendo en serio La verdad te lo digo Que es un hombre Que yo creo que se puede confiar, eh Para tenerlo en cuenta Para lo que sea Yo confío mucho en ese jamón ¿Eh? La verdad te lo digo Confío mucho en el jamón Claro Pero igual no es porque confío mucho, eh Es porque no confío en ningún otro Eso es Eso es No es que no Igual no es mérito del Roy Es de mérito del Rey Puede ser Puede ser El Roy trabaja muy bien Nunca va a fallar Aquí es No Ahí adelante Vale, ya sé dónde es Vale, las pitroléferas Ahí Aquí es Válgame, señor Reviento el coche Y aquí hay que buscar Un esto de combustible ¿A dónde? Pua, pues vete tú a saber Ahí enfrente, ¿no? Será Será O no, eso está enganchado en la pared ¿O no? Mírame Ahí Válgame, señor Tomás por culo Pero esto lo Lo robamos Dele, 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 dele Así como lo lleva Así como lo lleva Esto no entra ahí Patrón, ese no es de ahí Ese no es de ahí Pilas Vale, vale Claro, es al loro Porque igual llaman a la pestaña y de todo, eh Esto es un robo Ahí abajo ¿No? Ahí abajo, ¿no? A la derecha ¿Ese será? Álgame la de vuelta Que me mato yo Vale Vale Pensaba que me mataba, hermano Va Me voy a llevar el camión reventado Es mecánico, es horrible ¿Dónde lo había visto? Yo desde lo alto lo había visto por aquí Ya vi uno patrón a su derecha Pero no sé si sea ese Atrás de uno Mire a su izquierda Y por ahí hay uno Hola, buenas Buenas Este de aquí Hola Muy buenas Buenas tardes Mira A recoger un bidón de esos de gasolina Para el mecánico de mi amigo ¿Qué mecánico? Ramírez Ah, Ramírez Mi amigo así me llamó Eh, a que venía Venía yo a poner de A poner eso Claro, aquí Aquí lo tienes Ese de ahí, ¿no? Sí, tenés que tener cuidado Es bastante inflamable Habla más fuerte, por favor Es inflamable, dice Es inflamable de esos, sí En plan Como que le escuece Pero es que me lo fuera a fumar o algo, hijo mío Yo, pero este le escuece Este lo reto No lo metes en las manos Sale pa' allá, amo Venga, venga Sale pa' allí, hijo mío ¿Te has dado cuenta de eso que he salido? No, no, que Ramírez Era el último No era Ramírez Claro Se me lo ha dicho ¿Cómo se llamaba Ramírez? No, Ramírez se llamaba el otro Bueno, este Ah, sí Ah, sí A mí nadie queda que lo ha cachado Yo valgo pa' esto Me maten Gracias, muchas gracias Nos vemos ¿Eh? ¿Qué es esto por aquí? Sí, qué tira, hombre Este coche está preparado pa' eso ¿Eh? ¿La digo yo? Pues no, eh Pues no Vamos, vamos Vamos, patrón Sí Eh, eh Patrón, patrón No le gira Eso no le gira La pela es que se les cuelga ¿Qué hago? No va pa'lante Hermano, hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo que estás haciendo Patrón, siempre los remolques Si no te das los huevos Lo hago yo No te preocupes Patrón, siempre los remolques Al revés Aguasina Ahora aguasina Ahora aguasina Insiguasina Eso es Y ahora aguasina Patrón, los remolques Siempre van al revés De la dirección Cuando va a marchar atrás ¿Qué haces el señor Tobias Ahora come mierdas? Eh Eh Ya Ya Estaba probándolo Va bien Va bien la dirección ¡Ah, señoras mías! Ahora que me os ir aquí Hermana, ahora Ahora ya tiro Para allá, ¿no? Para la derecha No, para la derecha es igual Si no, así para la izquierda va bien Vale Lo que no me acuerdo dónde Hágale, hágale a eso Lo que yo no me acuerdo dónde era Ahora, a lo otro ¿Dónde tenemos que ir? Grande, Tito Yosu Que no sabemos dónde era, chulo Ah, pues yo tampoco me acuerdo No, no me jodas No me jodas Se llega, se llega, se llega No, no, todos fuimos Don Antonio, todos fuimos Menos mal Que tengo mejor trabajador Menos mal Porque se pierden más lluvia agua Menos mal Tengo mejor trabajador que ese No sé si no Ande, Roy Roy, salte delante del camión Que te siga Pero espérate que salgamos de aquí Que estoy por aquí Venga Que por cierto Nos debéis la perra del trabajo de ayer Me secuestran esos paños Recto, sigue recto ¿Sabes? Que va, que vale Pagaron a los gatos ¿Qué le pagaron? Un gato en nueve Ah, bueno No está mal Ah, sí Ahora con 70.000 Lo que tenemos que hacer Ya para el próximo pedido Mañana, pasado Esta semana Es comprar una escopeta ¡Eh! Tu padre Con el mini Me gustan a mí Las escopetas, eh Viva nuestro condo ¡Mierda! ¡Es paz, hermano! ¡Joy! ¡Joy camionero! ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver, hasta el palillo en la boca ¡Antonio! ¡Antonico! ¡A ver, drago que ir! ¡Jeje! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, camionero! ¡Oh! ¡Joy camionero! Los que hablan así son los del hielo ya Hablan así, hijo de campo ¿Verdad? A lo crees tú, sí que es verdad Nuevo PJ de campo Mi primer personaje era así, ¿eh? Mi primer personaje de roleplay El primer, primer, primer personaje mío Era uno de campo Manchego Jurao Francisco Se llamaba El Paco Ay, era fenómeno Que no hay, como que no Ah, estando yo, tú no ganes la carrera Ah, estando tú Veremos Veremos ¿Dónde te lo dejo? ¿Dónde te lo dejo, Fiera? Pues aquí delante, caballero Vale, ahí se queda Esto Lo suelto ¿Cómo lo suelto yo? ¡Ahí! A pulsar todos los botones De eso le van a empatar De nada, hombre A ver, agüita Hay que hidratarse, chavales Bueno, caballero Como ya saben Los prometidos de Aquí tienen su vehículo De competición Liso, liso ¿Quién de la carrera? Yo este Pues Le tengo que marcar en el GPS ¿A quién se lo marco? Liso Aquí, aquí Me gusta más este Más clásico Haber elegido en otro Haber elegido en otro Sí, sí, sí El tuyo Claro Ahí está Nada, muchas gracias Por el trabajo Velo Háganle Vamos a dejar los carros al barrio Monta, monta Se los lleven Mejor llévanos los carros Ustedes, patrón Márcame Márcame en el GPS O te sigo, hermano Te sigo Te deja ahí el capó, vale Así se ve más profesional Gana velocidad Felómeno, un gusto, eh Igualmente Venga, hermanico No te vayas Que no sé dónde Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda En las manos Que no saben conducirlo A ver, tíralo el freno más Te sigo, hermanico Hay que ganar la carrera, eh Si no, si yo lo voy a ganar Ya es mejor coche que yo Más te vale Pues se me ha ido Ahí pincho Es lo que te iba a decir No, no, no pinchar en las carreras No pinchar, eh Porque tenemos que hacernos amigos No, tenemos que hacernos amigos suyos Todo el rollo Ganar confianza Y lleva el maletero abierto Y cuando eso lo vemos solos Y cuando estéis solos Lo secuestramos al payú ¿Cómo es? Que han llamado el Manuel Eh, Ramírez Eh, Manuel El Manuel Eh, Mecha Corta Mecha Corta pa' entrar Melo, Melo, vamos Era aquí, era aquí, era aquí Vosotros, vosotros irse Vosotros irse, irse, irse ¿Dónde vais, vosotros? Manos, cierra el maletero De los Gypsy Riders Mecha Corta Perfecto, bienvenidos a las carreras Adelante Gracias Gracias, gracias 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 No voy a la paya Le tienen que golen los pies Yo aquí perdía Qué bonito esto, ¿no? Mira, mira Mira El timing No, escucha la canción, bro No voy a la playa Vamos a ver Los equity Losicitaciones Seguimos Vamos a ver Está agarado Me gusta Me gusta a mí ¡Mano! 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 ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven! ¿Qué vas a sacar a mí los dedos, tirao? Buenas tardes, buenas tardes El Fuyu te lo mete por el bullante ¿Cómo estás, mano? A ver, vamos a ver, ¿a qué venís aquí? ¿A buscar follones? No, a participar en la carrera, a participar en la carrera Dile, 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 dile tú, dile tú, madame ¿Qué pone? Aquí hay paz ¿Eh? Que haya paz Que no me saque los dedos, que el indígena ese Hay paz, hay paz ¿Pero que no te ha sacado los dedos? Por favor, decirle que pare con los dedicos ya Claro, claro, claro Te pongo a bailar, eh, te pongo a bailar Ya está, ya está, ya está, ya está Ya, 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 ya A bailar te pongo, negruna, hazme caso Hace friki más en un momento, eh A ver, les comento, vale, parte de mi familia lleva esquizofrenia Es genérico, de genética, ¿vale? Pido perdón Contrólalo, contrólalo Ya, se lo había dado más a las pastillas Contrólalo de que es un animal, que de mierda Es el negrune este Claro que muerde Sí, sí Sí Eh, venimos a participar en la carrera ¿A la carrera? ¿Pero queréis perder o cómo? Bueno, es lo que tenemos que ver Yo tengo cojones, es un buen coche Y solo falta ver si vosotros traéis lo mismo ¿Un buen qué? Buen coche Esto Como Lo contrario a las mujeres Lo importante es el interior ¿Lo importante es el qué? El interior Y mi coche de igual como sea por fuera Porque por dentro es lo mejor que habrán visto en tu vida ¿Y cuál es tu coche, dices? El de allí No entra ese culo ni de coña ¿Es un coche? Demostrarlo en las carreras Te voy a hablar, hombre Aquí lo más importante son las apuestas ¿Alguien quiere apostar? Sí, te va a las curvas, eh Yo le doy una ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto, cuánto, cuánto ¿Cuánto, cuánto, las apuestas de qué ¿Qué dices ahora de apuestas? De 10.000 ¿De qué? De que queráis 10.000 dólares 10.000 dólares Me parece Que sean 20 ¿Duble? Que sean 20 Y si no, podemos hacer una carrera Y luego, una vez veamos los resultados Si queréis apostar Para una revancha Me parece estupendo Por 20 no me subimos Perfecto Me apuesto mi coche Mi coche ¿Apuesto mi coche? Pues si lo vas a perder ¿Estás seguro? Gánamelo Gánamelo, valiente Apuesto yo mi coche también Pues vamos a empezar la carrera ¿Por qué tanta boca y tanto pegar puños? No sé pa' qué Antes de nada Un gusto estar aquí La primera vez que Me llamo Federico ¿Cómo es su nombre? Federico Yo me llamo Immanuel Immanuel Un gusto, Immanuel Igualmente Ya sabemos quién es El Manuel Ya sabemos quién es El Manuel Eh, Roy ¿Quieres conducir tú, fenómeno? No, no, te dejo a ti, Juan José ¿Seguro? Sí, 100% ¿Seguro? Espérate, espérate, espérate Que se me ha caído un boli ¿Seguro? 100% Juan José Estila, colega La próxima ya piloto yo Venga Modo drift Hay que poner en el F2 ¿Cómo se pone moddrift? Oh 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 Vale, 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 vale Otro con el maletero abierto ¿Qué pasa? Que se van cayendo los gramos Con los maleteros ¿Qué pasa aquí, colega? Le gustará sentir el golpe Eje Ejeje Puede ser Empezamos desde aquí, ¿no? ¡No! Empezamos desde aquí, ¿no? ¿Están viendo el coche que tengo? Es el que te apuesta Si pierdes, amigo Bueno, pues ya veremos Sigan este coche Que va a marcar el terreno ¿Vale? Sigando 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 Antivamos el motorí Vamos, vamos Sigando 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 No tengo activado ya el Madrid, ¿verdad? Sí Vale Ah, pues sí, es solamente un... Ah, vale, vale Se ha activado, ¿no? Es la mierda de circuito, colega Con lo grande que has hecho... ¿Qué es esto, colega? ¿Qué es esto, colega? ¿Qué es esto? Ahora, 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 ahora A mí no, a mí no A mí no, a mí no Son tres vueltas El ganador Se me ha recompensado Ahora sí Podemos repetir el... Podemos repetir el... Podemos repetir el circuito ¿No le ha quedado bien? No, no me ha quedado claro Que no está ni señalizado Ni nada Es la línea de la carretera Esa Seguirle y ya está Sigan a la moto Sigan a la moto Good, good, nice, good Coliga ¡Qué guapada, hermano! Sí, ahora sí, sí ¿El qué? Perfecto Son tres vueltas Tres vueltas, pero ¿dónde? ¿Siguiendo la línea esa? El territorio, el recorrido Que os acaba de enseñar Que nos lo acaban de enseñar Pues yo me he perdido Sí, era lo mismo Era hasta aquí Hasta ese... ¡Eh, pero el coche este! ¡Tira para atrás! Me guías, tú me guías, Roy ¿Vale? Venga Venga Tres vueltas, ¿no? ¿Preparadas? Sí ¿Listos? Lesta Dice ¡Gracias! ¡Gracias, colega! Eh, ¿cómo se dice aquí? Izquierda ahora, ¿vale? Izquierda y izquierda Bien, mira, estilado, estilado ¡Joder, puta! Este me ha chocado Por allí, por allí, por allí Por donde van ellos Por aquí, ahora sí Para la derecha Izquierda Ahí, izquierda Sigue, recto Y aquí, izquierda Otra vez Y así, todo el rato Apoyo sin cabeza ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Resta, recto, recto! ¡Y guapú! ¡Joder, puta! 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 ¡Ah! Vale, esta curva Se va al vehículo, eh Sí, sí, sí Lo que tiene es que tira más de filmar No de gafas Madre mía, esto se va Esto se va como un demonio Esto se va como un demonio Está guapísimo, bro Pero como nunca he cogido el drift este Uno, dos, tres, izquierda Como nunca he usado el drift este No tengo ni idea de cómo usarlo, bro No, pues ya he ganado ¡Ah! ¡Joder, eh, eh! ¡Bien, mi hermano, bien, mi hermano! ¡Tengo ganado! ¡Mirao! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien, mi hermano! ¡Bien, mi hermano! ¡Bien, oye, oye! ¡Bien, mi hermano, eh! Si me has ganado ha sido porque has venido a chocarme Lo he visto yo Él y yo El primero, yo el segundo ¿Qué significa? Los dos coches perdidos No, 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 no Es que he dado tres vueltas más que vosotros No, 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 no Lo hemos visto, lo hemos contado Ya con las maritas Ya con, ya con, ya Con lo que digo Tres vueltas más os estoy diciendo Tres vueltas No vamos O sea que No vamos No vamos Me estáis intentando engañar Vamos a hacer una cosa Nos tomamos una cerveza y lo debatimos Tranquilamente No es malo una cervecilla por ahí Uno contra uno Yo creo que es lo justo, ¿no? No es malo Uno contra uno Una cerveza Uno contra uno, tú pa' mí Uno contra uno ¿Qué cojones? Pero el coche lo tienes perdido Te ha apuestado otra cosa Me juego también En ese coche Perfecto Escucha, no, no Tu coche no te lo juegues Que ya te lo gano yo Grande, JRM Te ha apuestado otro Claro, se ha apuestado otro Venga O sea, ahora me ha ¿La corres tú, hermano? Corre la tú Yo me voy a quitar lo que quieras Va Ahora ¿De igual dónde está el mío? Ah, el mío está aquí ¡La corres tú! ¿Otra? Corre la tú, corre la tú Corre la tú ¿Y qué coches se apuestan ahora? Empezamos Otra cosa Eh, ese Este, vale, vale Fenómeno, fenómeno Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Cómo ha puesto, no? Por favor Los que vayan a correr A nadie Tienes el drift puesto, ¿no? Sí, sí, sí Preparaos ¿Quién corre? ¿Quién corre? ¿Quién corre? ¿Quién corre? Dos pa' dos, dos pa' dos ¿No? Uno pa' uno Uno pa' uno Uno pa' uno ¿Venga, ¿deís uno pa' uno? Uno pa' dos Porque te gana de mí que te ganaba Bueno, ven Venga, uno pa' uno ¡Vamos, Roy! Vamos, Roy Vamos, Roy Vamos, Roy Vamos, Roy Dos pa' dos Venga, dos pa' dos No, 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 no Mejor todavía Vosotros dos contra mí Ay, qué malo No hay cojones Vale, vale, venga Échalo Vas a perder el coche Pero venga Venga, venga La de uno Venga, que cuente ya Preparados Listo Este coche no corre una puta mierda Venga, vamos, vamos, vamos Buena, 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 buena Vamos, 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 Roy Vamos, Roy Vamos, Roy Vamos, Roy Buena Echale pa' allá, hijo de puta Rabia, cabrón Se ha tapado Se ha tapado, Roy Vas primero Vas primero No Hermano, de gracia No te veas Vale, vale Va último, va último Vamos, va último Vamos, Roy Vamos, Roy Vamos, Roy Se nota que eres un negro de esos Eh, de gracia Ha hecho Ahí Ha hecho trabajo, eh Está haciendo atajos El mierda Este Está haciendo trampas El hijo de puta Escúchame, Roy Es un fiera, eh ¿Han visto lo que ha hecho el mierda? ¿Lo han visto? Sí, sí, sí ¿Lo han visto? Le pincho Le pincho Le pincho Queda una vuelta Queda una vuelta, desgraciado Ahora acuérdate tú Echale ahora Ojo de puta Qué ganador Pero que ha hecho trampas en mi cara, desgraciado Claro que ha ganado Antonio Ha ganado Antonio Ah, vale, 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 vale De verdad Qué asco del coche Encima haciendo trampas, eh Encima estabais haciendo trampas Estabais saltando la mitad de la pista Bueno, está claro quién es el mejor, ¿no, compañero? Me he dejado Ya, lo que quieras Tenemos que hacer los trámites, Manuel Tenemos que poner el coche al nombre Ah, pues entonces con mi colega, tío No, no El coche es tuyo Claro Has perdido el tuyo De todas formas, tengo yo un colega Podemos hacer los trámites ahora Así que vamos en un momentico Nos tomamos una cerveza Y te voy a comentar más carreras que sé por ahí Te van a interesar a ti Perfecto, por cierto Te voy a dar 15.000 dólares por la apuesta Que no llevo más encima Pues una cervecita Fenómeno Yo quiero coche Yo quiero un coche también Yo quiero Yo me los 15.000 dólares Me los quedo para mí Quédatelo para ti Quédatelo para ti Móntate al coche, fenómeno Que vamos a ir Te voy a presentar un contacto Para hacer más carreras Y Y también esto ¿Vale? Perfecto ¿Es que me monté en esta mierda? En esta, en esta, en esta Gracias a todos Adiós Hermano Venga, pues vamos a tomarnos una cervecita Ahora me tengo que comprar un puto coche nuevo, joder ¿Quieres conducir tú esta maravilla? No, no, que yo no puedo llevar ese tipo de coche Es que parece una ruina eso ¿Seguro? Es un cochazo, eh Venga, va, me monto yo Conduzco yo, venga Venga, tus huevos Ya verás, vas a flipar Seguro, seguro Y ahora yo cojo ahora Me pongo la pistola ¿A dónde tomamos eso? Eh, te comento ahora Vamos a ir a hacer lo de los trámites Te voy a presentar un contacto que hace carreras Y fenómeno Salda aquí lo primero ¿Vale? Y te digo dónde Vale, mía ¿Cómo tira esto? ¿Cómo tira esto? ¿Por dónde cojo? ¿Se salía por aquí? ¿Por aquí arriba? Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Ahora gira hacia la derecha Eh, sí Menos, menos dos huevos Vas a ganar mucha pasta Conozco un club de carreras que alucinas ¿De verdad me lo dices? Ahí, ahí Sí, sí, sí Claro ¿Qué? Como te muevas Te suelta las costillas Como te muevas Te vuelo las costillas Como te muevas Tira a la izquierda A ratas, ¿no, hermano? Izquierda, izquierda Ya, sí Tranquilo, joder Sí, sí Recto Recto Familia, todos a las ratas Vale, vale, vale Venga, venga Así Ahora Tranquilamente, eh Gira a la izquierda A la izquierda Sí, a la izquierda ¡Izquierda subnormal! Eso es Estoy nervioso Venga Estoy nervioso ¿Cómo me ha dicho que te llamabas? Federico Ahora recto Sí, señor Ese es mi nombre Sí Maestro poeta Recto Y ahora A la derecha Recitame una poesía Recitame una poesía Vándose en un coche Si uno se vuelve gilipollas Le pega un tiro Que es de la vida Más que un suspiro Recto 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 Por aquí Sigue la carretera Sigue la carretera ¿Eh? Ahora aquí Recto Nasty La pestañó Aquí Derecha Derecha Las pájaras esas Menos mal Recto 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 Izquierda No Pero para abajo Venga Me ha dicho izquierda Recto Ahora todo recto Vale, vale Emanuel Dime El Manuel Codo octavo Fenómeno Muy mal Ahora mismo Estoy cagao Que va, hombre Si te hacemos unas preguntitas Y ya está, chulo Me estoy giñando Ahora caga Si quieres Y donde te vas Vamos a ir ahora Está lleno de mierda No te preocupes Pero literal además Vale, vale Te entiendo Ahora caga Tigo Que puedes cagar ahí Que no hay problema Eh, recto Ahora A la izquierda Anda, puedas A la izquierda Hay una bajada, ¿vale? Vale Venga ¿Por aquí? Para ahí Sí, señor Sí, señor Muy bien Baja una más Baja Fenómeno Aquí mismo, ¿vale? Vale, vale Ahí Genial A la baja Vale Ponte contra la pared Vamos a cachearla A ver qué es lo que tienes Te encima, ¿vale? Joder Por la seguridad De todos Vale, vale, vale Venga, venga ¿Cómo estás, máquina? Pues jodido Ahora mismo jodido Me estoy cagando Dos días Pues lleva 15.000 pavos Para mí Bueno Gírate Gírate Y ya puedes bajar las manos Ya, ¿vale? Vale, vale Baja las manos Baja las manos Tranquilo, hombre Vale, vale, vale Vamos a hablar tranquilamente O no Depende de ti Si nos mientes O no nos mientes ¿Ves la pistola? ¿Eh? Sí Me gustaría tenerla hoy La técnica hoy Me la ha regalado mi hermano ¿Me la dejas? Sí, sí, sí Si te portas bien No contradejo ¿Vale? Vale Tú sabes Tú sabes que las pistolas Estas van con balas, ¿no? Sí, sí Algo sé No te muevas No te muevas No te muevas Hazme el favor ¿Eh? ¿Quieres verlo? No te muevas No te muevas No te muevas O sí Múvete si quieres Por favor, por favor Tenés con macho Es que yo no he hecho nada Ya, 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 ya Bueno, casi os ganó la carrera Pero por lo demás No he hecho nada Sí, sí Es que estar con las piernas Por favor Vale Vale, amigo Colabora, vale Te vamos a hacer unas preguntas Espero que las respondas ¿Vale? Por su bien y por su vida ¿Vale? Si usted la responde bien Podemos hacer carreras Y esto se queda aquí En una mala confusión Y si la responde mal Pues te mete un tiro ¿Vale? ¿Dónde coño Compras armas? No, 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 no Yo no he hecho comprobar más MSG5, ¿qué? ¿Dónde coño Compras las armas? Pero, pero Pero, joder Hermano La pregunta era ¿Cuándo iba a llegar el carácter? Yo no compro armas Vale, yo no compro armas ¿Dónde ¿Cuándo Y dónde Llega el cargamento? ¿Cuándo Y dónde Llega el cargamento De armas? La siguiente va en tu cabeza ¡La siguiente va en tu cabeza! ¡Dilo ya! Para que llegue al puerto del sur ¿A qué hora? Lo sé, lo sé, lo sé Sí, lo sabe Lo sabe ¿Cuándo? No sé qué día No sé qué día ¿Qué gente la lleva? ¿Con quién? Gente, yo no sé qué gente Yo sé que en dos semanas Más o menos hago así En dos semanas Llega un cargamento ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ves! ¡Ves! ¡Mira! ¿Qué? Dame eso Toma, toma, toma Toma, toma Toma Mientras tanto Ven diciéndome Qué mierda Sabe de esto Yo es lo único que sé Que son algo de los militares O no sé qué hostias Necesito Para que usted salga con vida Un día Una hora ¿Quién es la persona Que lo promueve? ¡El cargamento es un normal! Yo que pensé ¿Quién lo promueve? ¿De verdad? ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo recibe? ¿A nombre de quién Lo van a recibir ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo recibe? Que no lo sé Que no lo sé En nombre del patria Del fillo Del espíritu santi Pero joder Entonces ¿Cómo sabes Del cargamento? Si no sabes el nombre Ni sabes nada Dame motivos Para no matarte Porque soy buena persona Joder No he hecho absolutamente nada Entonces ¿Cómo lo sabes? Un normal Que va a haber un cargamento Porque es lo único que sé Yo no sé nada Dale ¿Por qué lo sabes? Porque me lo dijeron Joder Que me lo dijeron ¿Qué te dijeron? Pues eso Que iba a haber un cargamento Joder Que no sé nada más Vale Entramos Entramos Yo voy a ir a buscar Lo que había muchos militares No sé qué Polla Más Joder Pero ya está bien No sé nada Y eso me está Con cargamento Al decir Luego me voy tirando De cualquier cosilla Me voy tirando De alguna cosilla Que otra Pero ya está Hay un paso de todo ¿De qué más En el sobre No lo he conseguido? Mira Mira a ver Joder Por favor Dejadme apuntarme Yo no he hecho nada En las próximas semanas Los santos Pueden sufrir Una brecha económica Ya que En un cargamento Muy importante militar Ha sido descubierto Por personas peligrosas Y quienes sacarlo Del país A las malas Dime el lugar exacto Lo han dicho antes En el puerto del sur No sé nada más En el puerto del sur ¿Cuándo? Sí En dos semanas O algo así Listo ¿Tienes hijos? ¿Tienes algo? Sí Tengo dos hijos No, por favor No me maté Que tienen dos añitos Tres años Te voy a matar Con flujo Eh Para, para, para Para, para Para A ver Dile fuera Damos un segundillo ¿Vale? Sí, sí Sí Tengo que vaya con el coche Y los mate Se te ocurra Muerte Vale, vale Vamos a echarte una mano Guau ¿Aló? ¿A Manuel lo quieres muerto? Llevo carro por cobertura Por si acaso Eh ¿Qué es lo que le dijo hacer? Nada Ah, bien Pues no No lo queremos muerto ¿Lo queréis vivo? Vale ¿A vuestra casa o por libre? Por libre Listo Ahora le vamos a hacer una cosita ¿Vale? Vive Mira Sé dónde vives Sé a qué escuela van tus niños ¿Vale? Sé absolutamente todo Vale, vale Te estaba poniendo a prueba Para ver si tú cantabas Es tan fácil Como que Si tú No dices nada De lo que ha ocurrido aquí Te vas a quedar con tu coche No has perdido nada Eh Vas a volver a tu sitio No te quedas el de tu amigo Vas Vas a volver A donde tú estabas Con tus amigos Haciéndote el rey Como que nos has pegado una paliza Y nos has timado ¿Vale? Pero como abran la boca De lo que ha ocurrido aquí No os preocupéis Te decapito la cabeza ¿Listo? Vale, vale, vale Te queda claro, ¿verdad? Sí, por supuesto Por supuesto Esto tómalo como un aviso Y como una bendición de Dios ¿Vale? Vale, vale, vale ¿Eh? Vale Venga, corre, fenómeno Denuncia Denuncia tu coche Como perdido, ¿vale? La cerveza La cerveza es esta Ahí va Vale Venga Luego pasa por el coche Vale, luego va cerveza De puñado Vale Luego pasa por el coche Manuel Manuel, era un aviso No me tomes el pelo, ¿vale? A la próxima Ya sabes lo que pasa ¿Vale? No os preocupéis Venga Venga Venga, Manuel Pasa Pasa buen día No es nada, hombre La pinchaica entre colegas Manuel Una duda Usted cuando entraba Un avión carros No, no, no No, no, no Hago yo primero ¿Se sabe algo De los tiros de fuera? Sonaba como La comisaría Policía Están los sherry No se los Me han pinchado Me han pinchado ¿A ti? La vuelta Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Están apuntándonos La policía Nos vamos de aquí Me cago en la puta Esperad que monto a Manuel Manuel, tira el coche 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 Me estoy yendo, eh Me estoy yendo No te vay 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 Me duele mucho Más pestaños, eh Entra un montón de policía, eh ¿Ven? Un momento, sí No te vay Es que va a salir Manuel Aguanta ¿Cómo te vas preso, Manuel? ¿Cómo que me voy preso? Sí Te meto un... Te pongo la pistola en la mano Y digo que nos han intentado asesinar Así que me toquen los cojones Vámonos de aquí Está la policía afuera ¿Cómo que está la policía afuera? Pues no lo sé Se ve que había un tiroteo afuera Y se piensa que somos nosotros ¡NATO! Aquí soy, aquí soy Saliendo, saliendo Y encima la culpa la voy a tener yo, joder Mientras no diga NATO Va a salir bien, Manuel Te estoy salvando la vida Más de miedo yo solo Más de miedo Tengo que dar las gracias y todo Por supuesto, hombre Por supuesto Te salva la vida ¿Voy a recoger alguno? Muchas gracias Nada, hombre Pa' eso estamos ¿Dónde estás usted? ¿Dónde estás aquí? Estamos dentro Estamos dentro de los canales Nos estaban bloqueando la salida Me duele mucho Salid por atrás Salid por atrás Por Dios No te quejes que te ganó la carrera Me he dejado Los cojones Te has dejado, Manuel Digo que no lo sabes Pero me he dejado Te vas a dejar Manuel, no me toques los huevos, Manuel Porque tú me has caído bien Por eso me he dejado, joder Y por eso pierdes tu coche, Manuel ¿Por qué tengo cinco más? Ay, como me dolé De verdad ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Manuel, me voy a poner nervioso! ¡Está pedo nervioso, Manuel! Supongo que por ahí Dime ¿A qué tal modo drift ese? Sí Creo que estoy escuchando Tomó detrás Yo ya estoy fuera Yo ya estoy fuera Está limpio por ahí En la salida de la autopista Sí que salida Vale, vale Listo Vamos, compañera Vale Antonio, voy a buscarte Emanuel, te acabas de cagar en mi cara No, no ¿Qué ha sido eso, Manuel? El estómago que me duele Aguántate, Manuel Aguántate Vale, Manuel Listo, ya estamos fuera ¿Quién necesita que lo oyemos? Aguanta, Manuel Que duele mucho el estómago Manuel, te voy a dejar en el hospital ¿Vale, Manuel? Vale 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 Manuel, ni se te ocurra decir nada, Manuel No te preocupes Eres buena gente Te lo noto ¿Vale? No te preocupes Antonio, agres Aguanta, que pasemos a por ti Me han dado ubicación al gato ya Tranquilo Vale, vale ¿Sí? Bueno, José ¿Habéis acabado con el trabajo? Sí, tengo aquí a Manuel herido Lo llevo al hospital ¿Qué hago con él? Escúchame Desastre No lo quiero ni ver vivo Listo Manuel, te tengo que llevar a otro médico ¿Vale? ¿Ve camino, gato? Vale, vale Sí, sí Un kilómetro y medio ¿Cómo me ha dicho que te llamabas? Juan José Juan José Fernández Juan José ¿Te digo algo? Dime, fenómeno Tira para el barrio Tira para el barrio Tira para las caras ya Tienes toda la razón ¿Qué hemos pasado por ahí? Estaba la policía Y me duele mucho el estómago ¿Qué edad tienen tus hijos, Manuel? Dos añicos y tres ¿Estás casado con tu mujer? ¿Vivís juntos y eso? Sí Vivo con ella Estoy casado Muy bien Tienen dinero y eso, ¿no? Tampoco te creas que mucho Pero bueno, algo hay Perdón Perdón Pero Si es que no cerra la puerta Si es que no cerra la puerta Si es que no cerra la puerta ¿Manuel? ¿Manuel? No ¿Alguno puede... Patrocito, ¿dónde está? Vení a recogerme al puente que está Abajo del puente que está en el norte Yo voy, yo voy Ya, hágale Traer un cóctel, Molotov, ya que estáis Vale, lo cogemos ¿Manuel? ¿Manuel? ¿Vamos ustedes entonces? Sí, sí, vamos nosotros Listo Ah, no es Manuel ¡Manuel! ¡Manuel! Por tus niños, contesta, Manuel Manda lubricación, amigo Manuel ¿Quién lleva mi coche? ¿Quién lleva mi coche? Salude Vale, vale Me la mandó a mí, al patrocito Mándasela a don Antonio Que se quede ahí bugueado, tío Me cago en... ¡Hola, grupo, Melón! Está listo No me abro, vaya a fiar Estáis viniendo, ¿verdad? Sí, sí Dos kilómetros Dos kilómetros Y medio Sí Dos kilómetros Pobrecito Manuel, bro Creo que es el playmaker que más pena me ha dado matar, tío Me ha dado mucha pena, bro, eh Me ha dado mucha pena, bro Y porque se ha muerto Porque se le ha acabado el tiempo para el PK Y no ha podido seguir contándome de su historia Pero me hubiera dado mucha pena, tío Me hubiera dado mucha pena, bro O sea, en plan que hubiera dicho Sí, tengo mi mujer, tal, se llama, tal Y yo era en plan para decirle Vale, ¿dónde viven? O lo que sea, ¿sabes? No sé No sé Para seguir con el rol me ha dado pena, tío Se lo ha hecho muy bien, eh Lo ha hecho muy bien, tío ¿Por qué lo matas? Por trabajo, hermano Ya estamos entrando, patrón Listo ¿Los tienes todo el cóctel? Sí, don Antonio Dime No, yo no quiero hacerlo, hermano No quiero hacerlo Dárselo al gato No, si tengo dos Yo me traigo uno para mí también Pues tirárselo los dos, ¿vale? Que no sufra, por si acaso Dame un segundo Que Dios te tenga su gloria Dale, prende el fuego, prende el fuego Al coche Ya, ya está, ya está, ya está Al coche y a él Que ya le he disparado, que ya le he disparado Que más de ilusión Venga, hermano, venga Venga, hombre, padre Te dijo que el Espíritu Santo Ven, no voy a sentir a mal gato Tío, es que es guapo, guliga Uy Vámonos, venga No me quema de milagro Vámonos Vale, han dicho de si podíamos ir Hostia Que podemos ir a la casa ¿Vamos directamente a hablar con ellos? Sí, vamos ya A la casa los japos Eso, es casa de Cata Ay, qué pena matar a este hombre Me da penita, tío Me da penita, tío No sé por qué, bro ¿Haces con el embargo, tú? Mira, y esto se va apuntándose los gilipollas Lo has hecho mal, Tomate Como que lo he hecho mal Es un trabajo O sea, que pongo a mi familia en peligro Y no lo mato a un tío que es un playmaker Tengo que matarlo Es trabajo, tío Ser una banda organizada Nunca dijo que fuera fácil Lo he hecho como lo tenía que hacer Claro, amigo Ey, patrón Por lo que le entendí a ese perro Es un cargamento fuerte, oye Militar, eso es de cuidado Ya lo sé, ya Ya lo sé, ya Tenía hijos este Jambos y todo Ya era buena gente Más da pena, eh Da la pena Cuando uno se mete en esas vueltas Ya Ya, ya Pero no quita que Tenga empatía, ¿sabes? Y si me dices que es un payo Que... Que... El Jambico Se veía tenía buen... Buen corazón Nada más da lástima No, pues si no se intenta hacer trampa Se que le vea en la carrera No te olvides Ah, no Es cosa que tenemos que hacer, ¿no? Ya está Hecho Pero que... Que da pena ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Están teniendo la vuelta, yo Constante Está haciendo la calma Juan José Hijo de puta La verdad es que para hacer estas cosas No tienes que tener un pelo de tonto, eh Ya, ya lo sé, marico Hijo de puta Vale Vale, aquí a la derecha Ahí está Un fenómeno el Roy, eh Un fiera, me maten Mira, con las dos carreras que ganan yo, eh Sí Ya me gustaría que me veis Si llevabas puesta tú el de este en el coche, eh Claro que lo llevabas Ya me gustaría Ya me gustaría Pregunta al gato, pregunta al gato De gato te voy a decir lo mismo que tú digas El Roy es un fiera Playmaker es una persona que hace... Pero si yo no tuve nada que ver Pero si yo era la última persona Para un rol administrativo Hacen de jugadores momentáneos Para así decirlo Para que no te andai ¿Sabes por qué no hemos terminado el asunto pendiente? Pues ya gente en la rotonda Ya gente nos movidió Eh ¿Cómo estamos, Lolo? Bien, tío ¿Sí? ¿A vivo? Bien, bien, todo bien Vivo Vivo Ya Estamos en la casa, Catalina La voy de luto, Antonio, ¿sabes? Sí, mon Dame un segundito, un segundito Vamos aquí ya, venga De verdad Que la demos un segundito Lo siento mucho, Antonio ¿Qué te has perdido? Una misioncita muy guapa De carreras de drifting ¿Por qué? ¿Quién ha fallecido? ¿Estás escuchando algo, Lolo? Nada, no escucho nada ¿Qué pasa? Pues nada Ahora cuando venga la Catalina, vemos Ah, vale Me estáis vacilando Me estáis vacilando ¿Eh? Y silencio, ¿no, familia? Vale, vale Hay que ser fuertes, ¿vale? Hay que ser fuertes En estos momentos duros A que el tío Juan José ha muerto, pues Hay que tirar para adelante, ¿vale? Es lo que lo hubiera querido Hola, señor Esto es un mensaje Porque quiero A ver la chinica calia A ver Se me dice que le llame Y lo tiene ocupada Malas mierdas se coma Se come una mierda Soy un fantasma, ¿no? Como si un fantasma No se ve Voy a tirar puñaladas A ver a lo mejor un traspaso ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo lío? ¿Me escuchas, lo lío? ¿Eh? Ah, bueno ¿Cómo ha ido? Bueno, ¿cómo estamos? Ase fenómeno ¿Cómo ha ido? ¿Todo bien? Muy buena Muy bien, sí, fenómeno El trabajo está hecho ¿Qué dices? Que si el trabajo está hecho El trabajo está hecho Le hemos quitado 15.000 dólares Que tenía el jambo encima Los coches le hemos prendido fuego Todo hecho Trabajo hecho Eh, habéis conseguido la información Sí, tengo un documento No, se nos ha olvidado Le he entregado un documento Ahí tienes Básicamente Lo que ponía ahí Que lo he leído antes Era algo así Como que llegaba Eh, que en las próximas semanas Llegaba un cargamento Bueno, léelo tú Es que me cago en la puta A ver qué pone aquí ¿Ahora cómo hago yo el copia pega? Dame, a ver que lo leo A ver que te lo leo yo Es que a ver A ver cómo leo el leo el pongo yo A ver En las próximas semanas Los santos pueden sufrir Una brecha económica Ya que un cargamento Muy importante Militar ha sido descubierto Por personas peligrosas Y quieren sacarlo del país A las malas Eso es lo que pone Te ahorras tú de leerlo Vale Listo Te llama ahora Dime En dos semanas Un cargamento De Aunque Dieron que en el puerto del sur ¿Cierto patrón? Eh En el puerto del sur Vale, perfecto Ok Pues estaré investigando el tema En dos semanas Hablaremos Preparados para ello Porque vais a participar Fenómeno Y vamos a recuperar Ese cargamento Dios quiera que esté vivo aún Esto tendrá que ver con Murray Weather Pues no lo sé Puede que sí Pensándolo ahora Claro Claro Vale, ok Pensándolo luego O también, a lo mejor Listo Pues gracias por el trabajo, chicos Luego recompensaré con ellos Por ello, ¿vale? Venga, fiera Venga, malagatón Muchas gracias por el trabajo Hasta luego Hasta luego Oye, tu coche me lleva La china calavera Que es lo que quiere Hola Dime, dime Eh ¿Tienes algún cuchillo para vender? No para mí, eh Es que Tengo una chica Que me ha preguntado Por algún contacto Y no le he dicho Ni tu nombre Ni nada, eh A ver Puede conocer a Patroclo Que es mi amigo El que vende Vale, pues Patroclo Le pones el esil a Patroclo Te lo puedo llevar Vale, pues ¿Qué haces? ¿Qué haces? Perdón, perdón Que él estaba a punto De tamparme en la patrulla Vale ¿Ves a dónde las ratas? Vale ¿Me puedes esperar 5 minutos Y se le llamo? Cuando tú me llames Dímelo Para que vaya para allá Yo se lo digo Vale, perfecto Vale, serían 5.000 dólares Yo voy con ella Vale, 5.000 Vale, ahora se lo digo Venga ¿Una navaja o un cuchillo? Eh Pues yo qué cojones, eh Algo para pinchar Yo se lo digo a Patroclo Venga, guapa Venga, hasta luego Gracias Dios, Dios Dios Gatico Gatico ¿Quieres hacer de Patroclo? Así nazcarle Tomate, ¿por qué se mete a girar a ratas Para pedir una chori? Para hacer un rol ahí privado Donde hay un rol de entorno Y para estar tranquilos Y que venga la policía Claro Eh, sí A ver si se piensa Que a este se lo vas a regalar También, hermano Dios Dios No me hace gracia No me hace gracia, hermano No es verdad No me hace gracia Ya, te lo explico Eh Esto por aquí Qué cochazo, tío Es que está guapísimo Es que me encanta Este coche, tío Navaja Tengo una cima Pues le vendo a esa misma Pues guardo los 15.000 Aquí en esto Y guardo la pistola La voy a guardar A 15.000 Aquí Guardaos Y la pistola Guarda Y la navaja Me cojo otra Cómprate el coche Me quiero comprar luego el otro, sí Me lo quiero comprar Primero voy a probarlo Para ver cómo se conduce Parece el del polo poli Sí, qué verdad, sí Y Me voy a coger otra navajilla Listo Ya tengo dos Sí, el 4x4 Yo creo que sí Porque otro Clásico En la encuesta Que había salido El clásico O el 4x4 Los han parado Los nuestros Los tombos ahí, patrón Os han parado Vamos a ver Qué cochazo, hermano Arroz con manteca Agente Yo no me quedé parado aquí Mucho tiempo El vecino del segundo Ese está loco Sí Sí, sí, sí El otro día Tiene un cócter Molotov y todo A unos policías Cuanto más lejos de aquí Mejor Está loco, loco Tenéis que llevárselo preso Joder ¿Usted qué? ¿Conducto de fórmula? ¿O qué? Yo me gustan Los coches clásicos Soy coleccionista No, eh ¿Qué estás, hermano? Eh, te gusta, eh Hombre, hombre Claro Va a ser buen día En el barrio, hermanico ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, hermano? Yendo, yendo Vale Eh, gato, ¿dónde estás? Sí, en el DL Llegando allí al barrio Venga Patroclo, ¿no? Morale Hermano, ¿pa' un cuchillo de mierda Vas a hacer todo eso, la china? Sí, sí ¿Y por qué no? Pero patroclo, dígale ¿Qué patroclo? ¿La quiere bailar? Claro En bikini Si no, ni mierda Claro Es que Ha tenido algo mejor que hacer Yo, eh Me parece que ríe un poquito De la china ¡Grandelo! Eso sí me dice Zaco, fenómeno ¿Dónde estás? En el barrio Y aquí raro con el chándal este, eh Pero le queda Le queda vacilón, eh Me queda de capo Patroclo, ¿a dónde nos vemos? Eh, ir pa' allá Ir pa' allá Venga Ir tirando Sí China, ¿dónde estás? Tenéis que ir ya ¿Dónde estáis? Sí, que ya voy Que ya voy Que ya voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder, saliendo Que sin vicio, coño Estoy yendo al galaje central Y ya voy Vale, te recojo Y te llevo yo No, voy a ir con la chica Que queda en el galaje central Voy yo por si acaso, ¿vale? Vale, ¿vienes a por nosotros entonces? Voy para allí también Eh, como quieras Esto está en el galaje central, ¿no? Estoy llegando Vale, pues te veo ahora Venga Vale Te veo allí Venga Arroz con más Me gusta esta canción de salsa Me la dijo mi primo Que la escuchara Está graciosa ¿Te miraste a YouTube Algún vídeo de recopilación Asustando a gente del server? No, que eso no lo grabo Dime ¿Dónde estás? Dime Y viene yo una vuelta Con los patrones ¿Oye Luis? Darla, darla, tío Ya ¿Eh? Le parecen correctos 107 kilómetros por hora No No se lo voy a negar La cosa Es que Se 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 Tengo que ir al hospital Porque mi mujer está de parto Y Y me lo voy a perder Ah, sí Sí No me miento Sí, te miento Ah ¿Sabes qué? Eh Si era verdad Lo iba a escoltar Hasta el hospital Pero bueno Como es mentira Lo voy a tener que realizar Para de tráfico Eh, le pido disculpas, eh Agente, le pido disculpas De verdad Ya no la lío más Retira la sal Del concepto Y No la voy a retirar No la voy a retirar Venga No la voy a retirar Bueno Bueno Por lo mejor llego tarde A lo de los cuchillos Me está siguiendo la pestaño Bueno, pues hermano ¿Dónde estás? Que vamos Vamos con la puja Bueno, ya la puja Que solamente voy a dar justicia Yo no, yo no La guarda en la casa La he dejado Me cago en 10, eh Venga, chavales Esto no corre ni para atrás Bueno, gira Que da gusto Hostia Me cago en la puta Hijo de puta Mi coche nuevo Se ha estapao Se ha estapao Se ha estapao Se ha estapao La suerte que tengo La suerte que tengo Hermano Ni yo me la creo ¿Cómo vas, hermano? Voy Me escapa de ellos Saltan pa'l payo Estoy bendecido Hostia Hostia La suerte que he tenido De repente He girado pa' atrás Y he visto al coche Estampándose Maravilloso Ha pasado la mía Rellenito ¿A cómo? ¿Ha pasado la tuya? Se había la pestaño Tirado pa' atrás Y se había estampado Nada, nada, nada No eres tú No eres tú Es otro coche No eres tú ¿Cómo el mío? Lo prendo fuego Lo prendo fuego No, no Yo no 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 De coche De coche Mío Ya se ha estrenado el coche Vamos, eh ¿Eh? Ya se ha estrenado el carro Sí Me ha escapado ¿Cómo va? En punta no Pero girar Muy bien Entrando las ratas He sido yo el que ha pasado La de ellos No tengo ni idea Iba en el garaje de entrar Sí, pero No he tenido eso No estáis aquí, ¿no? Qué va Xenica ¿Dónde estás jamía? Pero si me ha dicho que viniese a por nosotras Yo, a mí me cabe una en el coche Joder, ya vamos, tío A ver, si puedo llevar una Más no puedo No, ya vamos, ya vamos A ver si encuentro el sitio Eh, joder Voy a por vosotras Quedarse ahí Me seguís Que no, que no, que no Que creo que sí No sé dónde es Verás tú Mejor eso Verás tú No, mejor ven Sí Venga, voy Vale Arroz con manteca Vais a ir, hermano Este coche es una maravilla Persigue la policía Dos coches A vosotros ¿Qué habéis hecho? Pero nos perdemos rápido No, no, no Pero pasó FIFA con este coche No sé por Es que los que ya nos vemos muy lejos No sé por qué me gustan este coche mucho, hermano Vale, voy ahí Hola, buenas Es mi china, Kale ¿Habéis visto una china por aquí, gitana? Sí Una china A ver si es ella Es ella Es ella ¿Cómo reconocer a un chino Como son todos iguales Esto le pone la música Y se baila Vamos, chula Venga Venga Así me irá en el coche de mierda ya La ¿Cómo dice? La indiscutible, ¿no? La La auténtica, ¿no? La auténtica china Vamos, ¿dónde estáis? Entrando, llegando Yo por aquí He escuchado disparos, ¿eh? Pela Cierto ¿Y tu pelazo en el coche? ¿Han dejado el coche de la Joe McQueen ahí? ¿Tu Fórmula 1 lo has dejado? ¿Han vencido nada? Yo creo que se había venido Tengo un poco de miedo Sí, yo también Encima habla Super Bowl de ahora este chico No entiendo nada El hijo de puta del Antonio, hermano Tú sigues neto hasta que te diga que gira Claro, claro Claro A ver si no vamos a ir al agua, ¿eh? Se va a cagar Se va a cagar Se va a cagar Se va a cagar Le voy a reventar todos los coches que tenga Todos Joder Todos ¿Dónde cojones vamos? No sé, Rector Abajo, abajo Por aquí Atrás No entiendo Aquí dentro ¡Hay una policía detrás! ¡Dentro, dentro, hija! ¿Dónde detrás no seguían? Sí Es para atrás Ven para atrás Agente, agente Ve, acércate Ole, acércate Ahora vamos a ser la policía nosotros Detrás de ellos Tú eres un normal Yo no sé cómo decirte lo que eres un normal De verdad te lo digo ¿Por qué? No, no, a ti no te lo digo Agente, oye, oye Oye Señor agente Señor agente Oye, oye Se empieza a novedor Señor agente Híjole, luvadle Caballero Permanezca dentro del vehículo Permanezca dentro del vehículo Agente 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 No se preocupe, ven Permanezca dentro del vehículo Pero es que estamos fuera Con las manos arriba ¡Me voy a montar un trío! ¡Me la has jodido, desgraciao! ¿Pero qué me ha hecho un trío de madre? Seguirme el rollo Vale, como excusa ¿Vale? Sí, un trío, coño Un trío ¡Claro! Iba a hacer un trío Iba a apoyar por primera vez, tío Me la has jodido todo Dios Dios Dime Hola, asco de José ¿Se acuerda de mí? Sí Y dale Agente Dígame, agente Agente, dígame, agente Dime Dime Dime, dime Eh, Lorenzo, te llamo ahora, Lorenzo Sí Agente, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Dios De verdad Buenas tardes Buenas tardes No se preocupe Tranquilo Las manos arriba Sí, las manos en hartos Buenas tardes Estaba con las dos muchachas ¿Vale? Una es mi novia Mi china calé Y otra es su amiga ¿Cómo os explico yo? Sin que suene raro Que me voy a montar un trío Que ella quería experimentar cosas nuevas Y yo también Y vamos a chivar los tres ahí Tranquilamente No sé por qué venís Manos, ya nos hemos escapado No le escucho No le escucho No va a tener ningún problema En que hagamos un cacheo rutinario Un cacheo Relájate, hombre Relájate Rutinario Cacheale 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 Vale En la zona donde dice Solo Ahí a la izquierda Ahí que está ahí Dime, dime Dime Ahí a la izquierda A mí me puede dar motivo De por qué Dime, dime Sí De por qué me vas a cachear a mí Porque Póngase ahí en la pared Sea tan amable Por favor ¿Por qué me vas a cachear? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Dime Pero dime ¿Por qué me vas a cachear? Caballero Porque viene saliendo Una zona donde Recibimos un aviso de disparos Por favor Colóquese ahí en la pared Con la mano levantada No haga ningún movimiento extraño Por favor Ya Ya Dame un segundo primero Por favor Tengo unos dos cuchillos Me cago en la puta Dame Vale Vale Por favor Venga Por favor No hagamos esto más largo Venga, venga Por favor Ahora me da usted su número de placa Claro Con todo el gusto No, vaya para allá Con el señorita Pero no hace falta apuntar, eh Sí Nena, nena 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 ¿Qué? Por favor Déjeme hacer el procedimiento normal Dale un beso Que yo soy principiante, ¿eh? No, dámelo tú, nena Que yo soy principiante Que yo soy principiante en esto Que a mí no me gusta A mí no me gusta a mí dar beso Es que Nena Estoy aquí con la novia Estoy aquí con la novia Por favor Dejarnos tranquilos De verdad No puede estar ni uno Tranquilo con la novia De verdad Nena Dame un beso, nena Nena, dame un beso ¿Eh? Ni pasear uno tranquilo Con la policía Que hay aquí Eso no, tranquilo Un beso, digo ya Pasear uno tranquilo Ponen la mano en la boca Y seguramente Se lo dan Se harían cuenta En plan así Uff Mirena ¿Eh? 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 ¿Qué quieres que me dejamos el tío también aquí o qué? Antes te voy a agarrar del culo así como si no sé cuánto Y te metes dentro de la navaja Te tengo que meter dentro de la navaja, gilipollas A ti ya te han cacheado subnormal Si no te quedas sin cuchillo, gilipollas Agente, ¿me puedes decir que es lo que quieres, por favor? La tarjeta de los niveles ¿Me puedes decir que es lo que quieres? Solo quiero hacer un cacheo rutinario, sin más Ya nos has cacheado ya Sí, ya los caché que se iban a hacer un trío Si es verdad, no tendrá ningún problema en que yo le revise Pues déjame hacerlo primero y después ya lo cachea Joder, hasta la polla tuya Eh, compañero, venga, caché Cuando terminen ahí, caché nada Venga Caballero Baja ya la pistola, por el amor de Dios Te va a escapar un tiro con la tontería, me cago en la puta Que sepa que no confío ni en mi padre Ah, no, estamos bien Voy a proceder a cachear, ¿tienes algo que declarar? Nada Claro que estoy limpia, no voy a salir ¿Todo bien? A ver, ¿por qué lleva usted ahí colgando del boxer dos navajas de mariposa? Pues para defenderme y porque trabajo de... Para defenderme, no lo voy a engañar a la gente La ciudad está llena de criminales Es que es jamonero Sí, lo entiendo, pero uno no puede hacer justicia por mano propia Hombre, por supuesto, pero ante mi vida pues me defiendo, claro Sí, eso yo lo entiendo Pero para eso estamos nosotros también Ya, pero no le da uso en ningún momento Está ahí por lo que pueda ocurrir Vale, eh... Colóquese con la señorita, por favor Sí, claro Buenas 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 Hola ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien Ya, yo también Mira, nos han jodido aquí en plan Sí Nos han jodido la aventura Pa' aburren estos hombres Son mi novia las dos Mara, ¿por qué este negro con la bandera gitana es tuyo? Pues muy bien, mucha suerte Este, 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 este Estoy con las pestañas ¿Eh? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Enhorabuena ¿A qué quiere que le dé una fecha? ¿A mí? ¿Y para qué? ¿Qué quiere que no sea tan basileta? Joder, cómo estamos, eh Ya, está bien, ya ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedo irnos ya? No Joder Padre pía Pues nada, venas Nada ¡Otro más, venga! ¿Que somos uno, delincuente o qué? Madre mía ¿Pero esto qué es? Puede venir más gente ¿Pero qué hemos hecho? Cuento por el Antonio, el hijo de puta A lo mejor se quiere reunir ¿Quién sabe? ¿Vienen a hacer una urgía de estos pies? No sé Señor, pregunta la rubia esa Pobre rubia Es que parece un chiste Un momento, ¿vale? Sí, sí Otro lo mismo No, no te preocupes Otro momento No, es el mismo Lo que pasa es que se va extendiendo Vale, vale Estupendamente Somos unas víctimas de algo que ha ocurrido Pero aquí estamos nosotros como si fuéramos culpables Estamos pasando por ahí tranquilamente Lleva con mi coche Me han pegado un tiro en la rueda Y se han ido con la puta cara Y estamos aquí nosotros pagando lo de otro Y bueno, así es la vida, ¿no? Póngame en el coche, está ahí Pues sí, la verdad Sí, está bien Ahora una cosa Ahora pásese por comisaría Le atendemos una denuncia, ¿vale? ¿Qué denuncia? Si no sé ni qué persona me ha disparado No, solo me da El coche, el modelo El coche es como un bólido de Fórmula 1 antiguo Está ya tirado Porque me han pegado un tiro Entonces estas muchachas Que son mis novias Han venido con su coche A recogerme Y nos hemos ido porque me han pegado Ahí un tiro a mi rueda Para ponernos a salvo Ahí venían ustedes Justo cuando íbamos a hacer un trío Y de verdad Claro, lo íbamos a calmar Pues tú me cabrían Dime Los condones Gracias No se preocupe, cabrían Si esto en un momento se arreglan Me dan igual a hacer un trío Yo iba a grabar Porque son así y se fue Con su permiso, vale Me llaman Si, si Dime hermano ¿Dónde estás? Aquí con la policía Con cuatro patrullas Con la china y su amiga Porque alguien Bastante subnormal Extremadamente subnormal Que me cago en todo lo suyo Pero extremadamente subnormal Es subnormal De déficit De ser muy subnormal Extremadamente subnormal Le ha disparado a mi coche Con una máscara un poco representativa Le ha disparado a mi coche Y ha venido la policía pensando que somos nosotros Muy buenas, agente ¿Eh? Sí, sí, sí A lo juro Pues a lo juro, hermano ¿Quién te ha llegado a disparar a ti? No sé, hermano ¿Estás bien? Yo sí Venga, tengo que ver que estoy aquí rodeado de 20 policías Venga Va, dime dónde me acerco No, aquí, canales del agua ¿Eh? La ratas ¿La han retirado la navaja ya? ¿Eh? Que si la han retirado la navaja ¿Y por qué me la iban a retirar? Pregunto yo Pues porque no es legal cortar navaja Tampoco es legal que me hagáis lo que estoy haciendo Cuando soy una pobre víctima de lo que ha ocurrido ¿Eh? A mí, ¿vale? Yo no la llevo encima nunca, ¿vale? Le comento Estábamos allí yo con mi coche En mi coche, en mi guantera Me dejo las navajas Por si pasaría algo extraño Defender mi vida Han pegado un tiro Han venido estas dos muchachas Mis novias He cogido yo las navajas de la guantera Y me han llevado con su coche Este de aquí Sí Y nos hemos ido porque han pegado ahí un tiro Puedes cachearnos Que había un tiro Como usted ha dicho que había un aviso de un tiro Nosotros no tenemos pistolas Tengo dos navajas para defenderme Ya lo que me faltaba ya Que después Es como un Fórmula 1 antiguo Una Una plaza blanco con ruedas que parecen de bicicleta Se la lleva la grúa Me cago en la puta madre Sí, ese Es que estaba abandonado No, abandonado Hombre, por si quieres me quedo ahí donde ha pegado un tiro Sí, sí, sí Ese era el mío Dice la verdad Deje que se vaya el pobre hombre Pues que a ver Gracias Muchas gracias Si no pase por comisaría Ya no se me levanta el pito Ya no puedo follar ¿Ya puedo ir a grabar el de Topolva? Sí, sí ¿Puedo ir a por un pollo? Albanil Albanil Listo, venga Pase un buen día Venga Buen día, señor Disculpe la forma Pero Nada hace usted su trabajo No se preocupe Listo, que vaya bien Igualmente Eh, JJ Ando ocupado Que se ando ocupado Listo Eh, no, dime, dime Eh, necesito que venga a la casa Usted Yo solo Simón Vale Voy Listo Eh Dame, dame, dame el dinero Déjamelo ahí Ya hablo yo con Patroclo Y yo también te dejo en la guantera Al otro Y listo, ¿vale? Eh, a cambio de una cosa A mí de 5.000 Me vas a dar 4.000, ¿vale? Te vas a ahorrar 1.000 dólares A cambio, eh De que me Me llevo tu coche ¿Vale? Y... Me llevo tu coche Y te lo llevo ahí luego en un sitio ¿Sí? No, que vengan todos Que me equivoqué Disculpe, vengan todos Disculpe Listo Sí, hombre ¿Y el coche por qué? Listo ¿Hay hueco ahí, hermano? ¿O quién eres? No Necesito tu coche ¿Vale? 4.000 dólares En medio de 5.000 Y el coche te lo llevo luego ¿Listo? Cógelo de la guantera En la navaja Y te llevo el coche luego En 20 minutos Lo tienes en el parking Del gimnasio ¿Vale? Vale Llama a la china Eso es Yo le llamo a la china Y digo dónde dejar el coche ¡Listo! Muchas gracias Venga A ti A vos Dios, guapa Venga, Dios A casa de la Catalina A todo el mundo Y dime una cosa ¿Quién? A casa de la Catalina A todo el mundo ¿Qué vas a decir? Eh, como me entere ¿Quién ha sido? Hermano Que tienes todas las papeletas Porque te conozco el tono Porque te conozco el tono Hermano Eso es tú Reconócemelo ya Porque la mano en el barrio Te lo digo Hermano Por la mamá Que no sabes quién ha sido Vale ¿Quién ha sido? Por la mamá Que no sabes quién ha sido Júramelo ahora Que no sabes quién ha sido ¿Has visto? ¿Quién ha sido, hermano? ¿Quién ha sido, hermano? Algunos actores Que habrámos alquilado Por 1.500 Vale ¿Quién ha sido, hermano? Negro, pasame a buscarme por el barrio Vale Os voy a pinchar las ruedas De todos los coches Que lo sepáis Os voy a pinchar las ruedas De todos los coches De todos los coches Como no me digáis quién ha sido Avisaos si estáis No vais a poder Todos los días al mecánico Nada más me levante coche Que vea sin ruedas Avisaos si estáis ¿Eh? ¿Estás perdiendo? ¿Tienes tú demasiado coche? ¿Sí? ¿Estás bien? Estoy hasta los huevos Estoy hasta los huevos El que avisa los traidores Ya podéis hacer un seguro Con el mecánico Ya podéis ¿Qué más coches tienes? ¿Melo no te sale rentable a ti? Me da igual Me da igual Me da igual Claro, tranquilamente Yo con mi coche nuevo Feliz como un niño Feliz como un niño Habéis roto la inocencia De un niño Pues imagínate Cómo estuvimos ayer Y antes ayer nosotros Pues si tú fuiste El que te llamaron Unos payos en la montánea Y fingiste un tiro ¡Desgraciado! Pero yo no me tiré Dos días por ahí Haciéndome el muerto ¿Qué dos días? Una noche Si no llego yo Si no llego yo A saber que era una broma Lo del móvil Nos metes en una ruina Con los del escote Que yo pensaba que eran ellos Iba a ir a matarlos Si aún muere gente Por tu culpa ¡Tirao! Si son del escote Ya ves tú Si muere alguien del escote Me importa una mierda No, nosotros Hacemos una ruina contra ellos Pues fíjate lo que te digo Aún llego así yo Y te pincho dos en vez de una Suelta señor Que no he sido yo ¿Gato? ¿Gato has sido tú, gato? Es que os gusta a vosotros Hacer cositas en contra mía ¿Verdad que sí? ¿Eh? Os gusta a vosotros dos Os dais por culo Y decís Venga Vamos a hacerle Algo a José Algo Vais mucho juntitos De la manita a vosotros ¿Eh? Dais por culo Vais a cagar Se van Se van Se van a cagar Se van a cagar Se van a cagar Mira, no responden No responden Han sido ellos seguro 100% Vamos a casa de la Catalina Ya Bueno ¡Y tú tira la mierda! Hola Si me das a elegir Entre dos y la riqueza No sé si nos fuimos a casa de la Catalina ¿Qué pasa contigo? Tengo a cagar ¡Has visto! Dejame verlo así Que me gusta Tengo a cagar Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Sorpoñar con tus ojos Y besarte los lados No me habléis, no me habléis, no me habléis ninguno Yo no fui Yo tampoco fui No me habléis ninguno ¿Quién fue? Ha sido tú, Roy Roy, ha sido tú ¿Qué pasa? Ha sido tú, el que le ha pintado con la rueda Acordarse lo que digo Si el que me lo dice Si el que lo ha hecho no me lo dice Como me entero, lo apuñalo De hecho está Palabra, eh, palabra mía Ah, yo estoy tranquilo porque yo no fui Habla más fuerte, hablas para adentro Es que ha sido tú con miedo No, yo digo que yo lo digo yo tranquilamente porque yo no fui Yo tampoco Ah, como no me lo digas Es que se escapa la risilla a ti, hermano Porque sigue así, hermano Dímelo 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 porque como me entero Como me entero Si me lo dices Venga Caliente, 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 caliente ¿Has sido tú, gatón? No, no, no Yo no fui, patrón Jurao Jurao que yo no fui No ¿Has sido tú, Lolo? No, no, tío No me gusta mi engañe, ¿eh? ¿Sabes cómo pago las mentiras? Tío Dime Ha sido yo, ha sido yo Ha sido yo Ha sido yo Mentiroso, oíste Es igual A mí como yo las culpes y ya está De quién haya sido Ha sido yo ¿Quién te ha dicho que lo hicieras? A nadie Ahora me lo ha dicho nadie, tío Por voluntad propia no te ha salido ¿Ha sido tu hermanito? No, que no, tío Que sí, que sí Me da igual lo que diga Yo sé que te doy porque a ti no lo haces Te ha dicho mi hermano Dispárale O el gato El gato no Hermano Chito, ¿verdad que sí, hermanito? Ah, no, piensa lo que quieras Siempre vas a pensar algo de mí Claro, porque eres un tirado ¿Ves? Va que esperar yo ahí 20 minutos con la policía Con dos navajas encima Que me tengo que meter una excusa Que al final me he podido librar yo Más me tirado yo yendo a hospitales y policías Y no te he dicho nada Claro que sí, hermanico Claro que sí, hermano Pero no te preocupes Que ni he sido ni... Vale Todavía me dan más motivo Para irme de la casa Sí Todavía me dan más Víctima Víctima Fernández Le van a llamar ahora Sí Antes esquizofrenia Esquizofrenia Antonio Está bien Cambiaré la rueda Ahora lo llevas tú el mecánico o me la cambias No, no, yo no, yo no he sido A mí no me metes No, tú la has mandado Ahora lo llevas tú el mecánico o la cambias No, 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 a mí no me han mandado A mí no me han mandado nadie Voy yo, voy yo, tío ¿Quieres que te perdone? No, no, si es que a mí no me tienes que perdonar de algo que no he hecho Lolo Que a ti no te va a salir así porque si te disparo en el coche Que esa esquizofrenia nada más que la tiene mi hermano Que nada más que la tiene él Que el que está loco de la cabeza También te digo una cosa, tío Yo te digo una cosa Al daño que nos hicisteis ayer A nos hicisteis mucho daño Eso tienes razón Y nadie está pensando en eso Yo me deprimí Yo estoy muy enfadado El tío Diego está muy enfadado Yo entiendo que es una broma Pero hay bromas y bromas Esa nos hicisteis daño de verdad Estuvimos llorando, tío Lloramos Nos colocamos hasta el traje negro Ya para bailarlo Al mismo traje llevo yo de ayer Para usted Para que me vea Si no, si soy yo el malo Dime, Catania, estamos aquí esperando Ah, que están ya acá ¿Por qué no ven? Suban, suban Vale, vale Subamos Aún yo sí, el malo Aún, tócate Eres el bueno No, no, si os voy a dar las razones Para ser hermano El víctima es Fernández No, no, si os voy a dar las razones Para ser hermano Voy a dar las razones Víctimas Mirad que bonito vuestros coches A ver Esa guerra conmigo no nos vices No te conviene Te vas a cagar Te cagas tú La fragmentación En la guantera te la dejo Me da igual Me da igual Enverte el coche que te vea Coche que te reviento Venga, no Vaya, ya Apareces un niño No, no, no Avisao estás, avisao estás Me estás dando bien ya Cállate ya Buena, igual No, no, sí, sí Yo me callo Te digo lo que voy a hacer Te digo lo que voy a hacer Yo lloro en el mismo Eh, eh Te vuelo de noches Ya lo has hecho ya Ya lo has hecho traidor Buenas Yo no he hecho nada hoy, mejor Falsa moneda Falsa moneda Hoy no A ver, que ha hecho otros días Uf Eh Vamos pasando, por favor, señores Sí, claro Muchas gracias Juan José Buenas Buenas Qué buenas Hasta todo ¿Qué te pasa? Lo leíco, hombre La boca La boca Eh, mira ya al niño Cómo le va creciendo Eh, tu hijo O tu hija Es verdad Todavía no lo sabemos Todavía no lo sabéis Que va a ser Vaya a ser padre Qué bien Qué bien Bueno, comentadme Antes que nada Tenemos unos compás nuevos Que creo que no conocen Así que Chicos, presentense Sí, yo soy V ¿Cómo? ¿Cómo? V ¿Uber? V A V de la letra V ¿No? Sí, exacto Mi nombre es Vitaly Pero igual es más fácil Que me llamen V V, V Canta V Dale, dale, mi hijo El Roy El Roy Tiene embarazada A la de noche A la de la mafia El Chris colega ¿Qué pasa? Chris a secas Ah, Chris a secas Chris y V Menos, menos Y si le conocen Pues yo no sé Ah, Chris, sí, ¿no? Sí, claro Yo, Chris ¿Qué le dicen el pelo? ¿Qué dices, Chris? ¿Vale? Es una mierda, sí Eh, compuérdate Vale Bueno, ese es uno Y el otro es Easy No sé si lo conocéis Levanta las manos Easy, saludos Buena, buena Buena, buena Easy Nosotros somos La familia Fernández Aunque hay gente que no es Fernández Pero la familia Fernández Porque somos Y hay gente que no es familia Y hay gente que no es familia Y luego hay hermanos Que van de hermanos Y son unos mierdas Ya, por eso lo digo Porque eres tú No, yo no voy pinchando ruedas Por ahí Ni fingiendo muerte Bueno, eso sí Bueno, bueno, bueno Se abrió la casa Es una broma Para devolvérsela No empecé yo Bueno, sí Escuchad lo que vamos a decir Porque queremos hablar con vosotros Cantadita cuando te puedas Por favor, baby Bueno, yo JJ Entiendo que acá Usted está a la cabeza De la familia Y es quien toma las decisiones En última instancia Bueno, no se crea usted Que tanto Pero sí, bueno Bueno, pues a la vista está Cuando acá su compañero Tanto Antonio como Gato Pues deciden varios días Que es hora de cortar Laburo con nosotros ¿Cómo? 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 ¿O me equivoco? ¿Cómo? Ah, me equivoco Sí Está llevando algo personal A lo profesional Precisamente no Porque si hay un encuentro personal A eso voy Si hay un encuentro personal Entre nosotros Que no tiene nada que ver Con el laburo Yo no veo oportuno Que se utilice como chantaje O como excusa Como justificación Para nada Amenazar o decir Por supuesto Que de ahora en adelante No se mantienen Tratos laborales No, no No te lo lleves a tu terreno Catalina No es mi terreno Cuando me sentaste en una silla Y pegaste tres tiros A la de mi cabeza Y de gato ¿Eh? Pero eso me lo dijiste ¿Qué es esto que me estoy enterrando? ¿Qué mierda está pasando? No estabas ni tú De noche No estabas ni tú Perdón, perdón Primero vamos a hablar bien Y uno a uno ¿Bien? Exactamente Que yo voy a ir las cosas A ver con el terreno Con la mesa Hermano, hermano Hermano y gato ¿Por qué no? Espera un momentico Hermano y gato ¿Por qué no me entero yo de estas mierdas? ¿Por qué no me contéis nada? Porque no es ninguna mierda hermano Ah, que te siente Que te siente Catalina Que te peguen dos tiros Al lado de la cabeza ¿Tú me cuento que enteras yo? Tres ¿Eh? Cuéntame más, Catalina Sí Cuenta por qué Ustedes Voy, voy, voy Ustedes han venido a esta casa Sin permiso Han entrado Y le han dicho A una de mis empleadas Tipa que la buraca En este caso Valeria Que de ahora en adelante Ella se debería dirigir a ustedes Como sus patrones Yo les he dicho Que no viniesen Que no estuviesen acá Y ocurrió lo que ocurrió Me tuve que poner seria Les volví a llamar Porque obviamente Era una pequeña trampa Les senté Y disparé a la pared De mi casa No a ustedes Para dejarles claro Que ese es un lugar Que se tiene que respetar No solamente el lugar Sino también las personas Que trabajan acá Por supuesto Por supuesto A todos y cada uno De los que están aquí Claro Respeto su barrio Su zona y demás Y a su gente Bien Con esto yo no busco Armar más conflictos Ni que haya organizaciones O contar Lo que quiero Es que todo se disuelva Y hay sus soluciones Otro Bueno Fue ese mismo día De noche O me estoy equivocando No fue otro día Les dije que en 10 minutos Hablábamos Y vinieron acá A la puerta A la casa Ustedes dos Estuvieron con el auto Bloqueando la entrada Sentados en el techado Del mismo Y de noche Aquí continúa usted Porque fue usted Quien tuvo el enfrentamiento Verbal con ellos A ver Lo que parecía de broma No fue tan de bromas Yo tengo De muy mala De memoria Y ahora con el embarazo Se me olvida De más de todo Hermano ¿Te puedes callar La puta boca hermano? ¿Te puedes callar la boca? ¿Te puedes callar la boca? Vamos a ver No queremos que se genere Ningún conflicto Solamente queremos Poner las cosas claras Yo os conozco Desde que tengo 17 de año Y no quiero historia Con de vosotros Al revés Queremos que las cosas Se quedan claras Y que se pongan límites Porque hay de veces Que tener tantas libertades De mala Y eso no puede de ser Hay que respetar Como nosotros Les respetamos Pedimos lo mismo Vale Entonces En esa discusión Que tuviste tú Con ellos dos ¿Cómo acabó la cosa De noche? Yo no discutí Con Gato Diciéndole a Antonio Que se montará del coche Mientras decida Que Fue la conversación Si te recuerdo Antonio Ayúdame No, no Sigue roleando así Besos Grande Salve Yo quiero que se den Todas las versiones Antonio Porque esto no es algo Acusatorio Es algo para aclarar ¿A aclarar el qué? ¿Qué quieres aclarar? Es que estaba del coche Es lo que quieres hablar Si hemos dejado de trabajar Con vosotros Ayer te hicimos una compra De doscientos y pico Una de noventa mil más ¿Qué problema hay? ¿Hemos comprado menos de normal? Sé que no ha dejado de trabajar Pero escúchame Si nosotros Estamos quedando Fuera del aburo Tú eres consciente Hermano De quiénes son esta gente De los favores que nos hacen De lo que nos suministran Lo que le debemos Pues no se te ocurra Levantar el cinturón En ningún momento Que te salto los dientes Bueno No Miren Somos las primeras personas Que aceptamos Escúchame Antonio Que te quede claro Juan José Somos las primeras Bueno me estás poniendo nervioso Que eres un tía Y un perro desagradicido Un perro desagradicido Es lo que eres Estás cagando la cara A la familia Mierdas ¡Te calles ya la boca! Vuelvo a gritarme 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 No No Jota 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 ¡Eh! Suelta a él Es por tu locura Van a matar a la familia Desgraciao Bajad las armas Inmediatamente Por favor Bajad las armas Por tu locura Van a matar a la familia Mierda No se va a matar a nadie No se va a matar a nadie Jota Jota Por favor Tantilice ese Ya está los huevos De la esquizofrenia Que un día me matan A mí Al gato Al Lolo Al José Luis Por tu culpa Loco de mierda Por tu culpa Loco de mierda Espero no te arrepientas Lo que acabas de hacer ¿Qué me arrepientes? Si no te pego un tiro En los dientes Porque eres mi hermano Pero no quieres ver muerto Subnormal No quieres ver muerto Subnormal Ya está Ya está Si no me lo pueden hacer Es un mierda ¿Por qué no tengo la pistola Hermano? No la tengo hermano Por favor Por favor Hermano Calla cuando tienes que hacerlo Calla cuando tengas que hacerlo Callate cuando tengas que hacerlo Haciéndote el valiente El valiente Con los paños Es lo que hago es proteger A los familiares como tú Pégame un tiro Tranquilo Tranquilo Silencio Por favor se lo pido Silencio Por favor Por favor Gracias Vale La intención de todo esto Para nada Para nada Exacto No, no Por supuesto que no Por supuesto que no Sabes que me tengo que enterar Yo de esto por vosotros Si no por mi propia familia Gatico ¿Cuántas veces se va a chupar A mi hermano esta semana Gato? ¿Eh? ¿Cuántas veces tenéis que callar Cosa y me tengo que enterar después Gato? ¿Eh? ¿Cuántas veces? ¿Eh? ¿Eh? ¿En qué momento lo habéis dicho A estos hombres Que no queréis trabajar con ellos? ¿Con quién trabajamos? ¡Con mi puta madre! ¡Trabajo ya ahora! Nunca dijimos eso patrón Nunca dijimos eso Ustedes saben que si lo hubiéramos dicho Si lo hubiéramos dicho Se está bien Gato Gato ¿Sabes cuánta gente Que respetarla Como si fuera de nuestra familia? ¡O más! A ver ¿Puedo hablar? Por favor Claro Nosotros dijiste Estábamos ahí Hablando Una de broma Llevo de otra Y algo de No me acuerdo Que salió Que dijiste De vosotros Que veníais aquí Por la amistad Y dije De amistad Es una cosa Si es verdad Lo que está diciendo la mafia No entiendo Cómo nos lo han cequeado Hermano Y Juan José hace esto ¿Te acuerdas? Porque por esos comportamientos Con la mafia Puede morir toda la familia Puede morir toda la familia Yo le contesté Y no lo dijo Y yo le dije Que se subiera al carro Yo le dije A Ro Entonces no digas Que yo dije Que vamos de trabajar Porque es mentira Me puede escuchar Gato Me puede dejar de hablar Claro Entonces Juan José Apuñala a su hermano Aunque le duela hacerlo Por eso de que abra los ojos De lo que mierda está haciendo Porque literalmente Nos pueden matar a todos ¿Cómo vas a hacerle eso A la mafia bro? ¿Los matan? Es como Espabila loco de mierda Hasta que se subió Sí Pero ¿Qué fue lo que dijo? Tú sabes Es que no me acuerdo Pues yo sí me acuerdo ¿Y qué hijo? Porque el mismo también Te está diciendo Que no lo dijo Dijo que se iba a volver autónomo Que venía aquí Por la amistad Y digo No es que de amistad No Aquí venimos para de trabajar Esta es una casa Para trabajar No para de amistad Y se lo dije así Dice Pues ya Solamente vengo de trabajar Digo vale Es lo que tiene que venir Para de trabajar Y a pesar de decir Que ni de trabajar Tampoco Que se iba a devolver autónomo Mira a ver Yo les explico vale Yo mi hermano Sé como es Pero yo entiendo Que a lo mejor ustedes No lo entiendan Y yo en vuestra situación Le fuera a pegar un tiro En la cabeza Yo os pido disculpas Vale También deciros Que mi hermano Sufre de esquizofrenia Desde que Desde que tengo memoria Siempre ha tenido problemas De estos De insultos De ponerse alterado Y decir cosas que no debe Y les pido yo disculpas En parte de mi familia Espero que no vuelva a ocurrir Y lo que diga mi hermanico Por favor no tenedlo en cuenta Que es una persona Que se altera mucho Ya le lo posible A mi esto yo que he hecho Me duele Me duele hacerlo Pero a veces uno Para que abra los ojos Tiene que hacer cosas Que no quiere Es no consciente De que sus comportamientos Puede hacer mal Al resto de la familia Le pido yo perdón En nombre de ella Y por supuesto Ni se le ocurra Hacer caso a lo que dijo De que dejamos de trabajar Con ustedes Ni nada por el estilo Y si algún día Le levanta la voz Les pido por favor Que tengan en cuenta De que sufre de esquizofrenia Y le pido yo Mis disculpas Por aguantar esto JJ El caso es Que hoy ha venido Por un pedido Y se ha portado Como nunca Nunca lo había visto así Desde los 17 años De que lo conozco Pero de bien o de mal De bien Ah bueno Fenómeno Entonces Eso es lo que quería Acabar diciendo No quiero que os peleéis Quiero que entendáis las cosas Porque ambos Nos interesa hacer business De noche Tú nos conoces Desde que eras pequeña ¿Vale? Sí Imagínate que tú no estuvieras aquí Por lo que fueras Te vas con el Roy A Manhattan A vivir ¿Vale? Nos quedamos con el resto El resto no nos conoce Imagínate que sé Yo he visto lo que hacéis aquí Y sé cómo son las cosas A mí quien me falte el respeto Y quien no me parezca una persona De fiar y que me amenace Exacto Lo mando a la mierda Y vosotros hacéis lo mismo ¿Vale? Yo no quiero que por mi hermano Pague el resto de la familia Pero soy consciente Del problema que tiene mi hermano Por favor lo pido Que tengáis la misma El esto de entender cómo es ¿Eh? Y yo pido mil disculpas Y se me cae la cara de vergüenza Porque mancha mi apellido ¿Eh? Y nos caga la cara la familia Pero es un problema mental que tiene Os pido perdón Y lo que ha dicho No hagan ni caso ¿Vale? Seguimos trabajando con ustedes Si ustedes queréis Por mi parte no hay ningún problema Al contrario Agradecido con vosotros siempre Y nuestros hechos Hablan más que las palabras del patro Que no hay de problema Trabajamos ayer Trabajamos hoy Seguimos al trabajo siempre Sí Lo que quiero que se tengan en cuenta Es que hay cosas que tienen límite Y que esto no es Ni para que vengáis a la piscina A pasarlo bien Ni nada Eso es una casa de trabajo Y a lo mejor estamos en medio de una reunión Y venís Tenéis que respetar eso Claro, vosotros Si esto es muy sencillo Gato Nosotros hemos tenido un trato Fuera de esto Fuera del laburo Igual que con Antonio Yo lo que no veo bien Es que si estamos teniendo un trato Fuera del laburo Se utilice temas del laburo Para X cosa Me da igual lo que sea Ni para discusión ni nada Yo discuto con usted Porque hemos quedado a tomar algo Y ha habido quilombo O bronca entre nosotros Es algo personal El trabajo va a par Pues ese es el problema Que yo le veo a Antonio Y ya está Y no hay nada más Pero que no Que ni vamos a Vamos, con nuestra parte No hemos dejado trabajar con ustedes Pero creo que era algo Que habría que tratar Porque yo creo que no estaban Como se ha quedado claro Ustedes en conciencia De lo ocurrido O por lo menos Yo no era consciente Yo no era consciente De esto Yo no era consciente Es que yo Nosotros estamos acostumbrados A que también el patrón Diga cosas Y que pronto Se quedan en el aire Para nosotros Pues Eso no fue En serio Nunca lo fue Yo acepto las bromas Ustedes saben También los bromas ¿Qué? Ustedes saben Yo acepto todo Acepto todo De verdad se lo digo No hay ningún problema Fuera acá Ustedes han tratado conmigo La mayoría No tengo problema Y no es lo mismo De noche igual Pero para qué Vain a meter Temas de laburo Es que no es necesario No queremos Escuchar cada dos por tres Y si no te hace de eso Dejo de trabajar contigo A ver A ver A ver A ver No hagas caso No hagas caso Voy a dejar yo De trabajar contigo Tío Como me sigas De vacilando Tío O sea Hay de confianza Nos llevamos de bien Es que como dice eso El cabrón Me cago en su prima Que a mí me flipa O sea A mí OOC Me flipa el hijo de puta Porque genera este rol Pero hice Es para matarlo Hostias al cabrón Buenos trabajando Perdona Porque literalmente Nos pueden matar Literalmente A tomar por culo Los Fernández Si es como dicen Yo sé Otra persona Súper amable Súper educado Y súper correcto Digo De vacilando Esas son cosas De eso que él tiene No Patroncito Que un día Estaba bien Un día estaba mal Y así Lo que ha dicho Le pido disculpas De parte de la familia Y no lo tengáis en cuenta Lo de mis hermanos ¿Listo? No hay problema La cosa aclarada Queríamos poner las cartas Sobre de la mesa Y ya está Ya está todo No hay que pedir más perdón Y ya está Que no se vuelva a repetir Es lo único que te pido Listo Listo Pues nada más que hablar ¿No? Nada más Por favor Os pido Para ser conscientes De lo que pasa Ya que Gato Que ya hablaremos Yo ahora Luego Ya que mi familia No me cuenta Lo que ocurre aquí Cuando yo estoy Descansando O estáis diciendo Otras cosas Cosas importantes Como esta Me gustaría saberla Así que cuando pase Algo similar Por favor Decirme Antes de que La cosa haga más grande Y me entere Por Me entere más tarde Así que si pasa algo parecido Por favor llamarme Para ser consciente Ya que mi familia No lo hace ¿Vale? Vale Vale Muchas gracias Sin problema A vosotros Pase, buen día Igualmente Gracias Hasta luego Gracias Gracias Gatico, gatico Ven Señor Sabes que cuando yo digo Que tú y mi hermano Os dais por culo Lo digo de broma A veces llega un punto Que parece que es verdad ¿Qué pasa tú con mi hermano Que vais a solas Y hacéis estas cosas Y no me entero de una mierda? Quiero que entiendas Y que sepas ¿Eh? Que tu patrón ¿Eh? Como tú me dices Tanto yo como mi hermano Y si vosotros Hacéis algo por la familia Que le puede Costar la vida A la familia Como vacilarles O decirles Que dejamos de comprar A las personas Que tenemos que estar Les agradecidos Eso es algo para decir ¿Vale? Y no es la única cosa Que no me decís Y hacéis cosas Que no debéis de hacer Patrón Con todo respeto Es que Uno no sabe Cuando van en serio Y cuando ande broma Entre Catalina Y el patrón ¿Sí me entiendes? Con el momento Que te sientan Y te pegan un tiro A la de la cabeza No creo que sea tan de broma Pero es que después de eso Se fueron riendo Entonces yo no sé Qué hacer tampoco Le presto atención a eso Contarme qué es lo que ocurre Y qué es lo que puede poner Y qué es lo que puede poner en peligro A la familia Según nos han dicho Como le digo Hay veces que van en broma Hay veces que van en serio Uno no sabe cuándo van en broma Cuando van en serio Ya hay veces que tú Sabiendo cómo es mi hermano Tienes que encontrarlo Y decirle Patroncito Relájese Y yo me lo llevo No escucho a la noche Que yo le decía Que subiera al carro Yo le estaba diciendo Eso hace al carro Eso hace al carro Patrón Usted lo conoce Mejor que yo Entonces bien hecho gato Venga Un puto NPC llorando ahí What the fuck hermano Cómo se está la cosa de tensa ¿No? Cómo se está la cosa de tensa ¿No? Eh José Luis Vine a ver si está mi hermano bien Y me llamas para confirmarmelo ¿Vale? Ah vale Voy para allí A ver ¿Sí? Gato me quiero ir solo Háganle patrón Me quiero ir solo ¿Dónde estás? Estamos en el gimnasio Te llevo el coche Vale Uff Vale Los habéis ido For mi día Estoy 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 Estamos yendo al barrio Ahora tú no le des No has ido pa' casa Está bien Vale ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone esto hermanito? He subido con este hombre ¿Y ahora qué va a pasar ahora? El coche El coche Yo un día me mato con el coche Me cago Mi coche Pues me tocará sacarlo del depósito Que entiendo que lo tengo ahí Y repararlo Pero me voy a comprar el 4x4 Eso ¿Cómo? Perdón Que te pares a la izquierda Sí, claro Cuéntame Cuéntame a la gente Esquimatofoya Me cago en la No, aquí no A la derecha Caballero, a la derecha Me ha dicho a la izquierda Diga, me gusta, agente Retira las llaves Y ponlas en el techo Si me dice eso Dime Retiro las llaves del contacto Hágame el favor Y las cerras por la ventanilla Eh ¿Querdas algo encima? No, agente Vaya, asusté a la mierda ¿Lo creáis? Gracias por el Tier 1 Ahí tienes el coche Muchas gracias Espero que el día de mañana Si me pasa a mí algo Me dejes estar en el camino El tuyo Sí, guapa La policía está en el camino Dime, agente Dime, agente Dime, agente Agente, que muerdo Que muerdo Eh, que muerdo Eh, corre, corre Que me acerco y te vas ¿Qué quieres? Multame, multame Iba rápido, sí Eh No, sube Que tenemos que ir a casa No, no Me tiene que parar la policía ahora Pongamos usted la multa Pongamos usted la multa Iba rápido Tiene usted razón Dime Dejame su documento de identidad Por supuesto Le enseña La ID Le enseña la ID Ahí tiene Estaría a nombre de Juan José Fernández Buenas ¿Todo el orden? ¿Todo el orden? Sí, gracias No, no te preocupes ¿Todo el orden? Si ya lo llevas Es sancionado por el artículo 119 Es que es el proceso de velocidad ¿Ok? Listo Paso el buen día, agente El que devuelve El rompenucas ¿Qué pasa, negro? Ya no hay problema con el chiringuito Ya me han contratado ¿Cómo? Espérate que este es el que me quería dar por culo ahora Eh ¿Qué pasa, negro? Ya no hay problema con lo del chiringuito Ya me han contratado ¿Sabes, negro? Pero ¿Quién es este? ¿Quién es este? Yo no sé quién coño es Bonito coche Gracias, hombre Gracias ¿Ese de ahí han contratado? No sé Ahora tengo que llamar a Lorenzo A ver qué quería Lorenzo No había llamado antes Estaba liado Don Lorenzo Don Lorenzo Don Lorenzo Aquí Señor Don Juan José Estoy bien unido Le llamo en cinco minutos Venga 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 Tienes el número de José Luis Claro, lo tengo yo Tengo yo ¿Qué quieres preguntarle? Nada, nada Estoy llamándole ¿No quieres? Eh, Juan José Juan José ¿Cómo? ¿Se lo metiste a guardar? Ah, luego te tengo que hacer Luego me tienes que pasar ¿Y cómo me ibas a llamar Cuando te mandan Que me preguntases ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano, José Luis? Yo no le he dicho que viene Ah, porque le ha llamado al gato Y no nos dice a dónde está Que no quiere saber nada de nadie Eso es que está bien, ¿no? Sí Listo Venga, José Luis Venga, Juan José Aló, señor ¿Estás con mi hermano, no, gato? No, buscándolo eso Y me llamó Y le dije ¿Dónde está, amigo? Que no, que no Que no me decía Que quería estar lejos De usted Listo Pues diré que se vaya de casa ¿Vale? Así seguro que está lejos ¿Vale? Yo lo estoy buscando Es que no me responde tampoco, ñoro Venga 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 Dándole con él le digo Dímelo, por favor Venga Listo ¿Otra vez? ¿Eh? ¿Otra vez con la separación? Mi hermano no está bien De verdad te lo digo No está de acuerdo No está de acuerdo No es consciente de lo que hace No es consciente de lo que hace Y que lo que hace Un día nos matan Por lo que hace Que no, que no está bien De la cabeza Que no está bien Que no está Que aún es El víctima El malo No estaba yo Antes que iba a vender Un cuchillo Y se pone Me dispara a la rueda Luego que a la ¿Cómo? Sí, porque le sale Del huevo Que está loco De verdad Que está loco De verdad Pero porque le has peticido O le has hecho algo Que va Que va Que va A mí me De verdad Que yo lo quiero Con mi arma Y con mi corazón Y si hago algo Es para que aprenda Y que abra los ojos No hay manera No hay manera Yo no sé qué hacer Yo ya No sé qué hacer A cada año que pasa Va peor Va peor Yo creo que No quiero dejaros solos Porque sí que si os dejo Con mi hermano En un mes No vais a durar Me planteo irme a España A ver Pero si te vas tú Nos vamos todos Tengo familia Y allí No No Para alejarme Desconectar Desconectar No querer tener El peso De De tener que defender Siempre Y proteger Una vida tranquila Dejarse hasta vida Ya tengo Hay billetes Con esos billetes Me compro una casica Coches tengo Me compro una casica Me monto un negocio Y vivo tranquilo Y a vivir Bueno por tanto Tranquilo 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 Lo que yo quiero hacer Es que todos tengamos billetes Para retirarnos todos Pero es que cada día Me cuesta más Cada día me cuesta más Cada día me Me cuesta más mentalmente Porque mentalmente me agota Entonces cuesta arriba Si es normal No se que hacer No se que hacer No se que hacer No se que No se que No lo se No lo se Pero también te digo Que esto sin ti Sería una locura Que no duramos aquí Por eso no me doy ya Creo que mañana Vamos a dividirnos Quien quiera trabajar Con mi hermano Y quien quiera trabajar Conmigo Me voy No se puede Roy Si pudiera hablaría No se puede Cuando tiene culpa Cuando él tiene culpa Que no un poco más Nos matan a la familia Porque esos caminos Con la cesión Estamos muertos Roy Le estaba diciendo Que que coño hace Y aún quería tener el razón Y se pone a gritarme Aún 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 cuando tu familia Está en peligro Que nos ponen matratos Por su normal que eres Aún Aún Te pone callo Yo no quiero vivir Con la culpabilidad De que maten Yo no quiero vivir Con la culpabilidad De que A quien a él No a vosotros A los dos Él estaba enfadado A yo se lo digo Vale Yo estoy enfadado Hasta el momento En que veo que mi familia Puede morir Hasta ese momento A ese momento Abro los ojos Y digo Uy Cuidado Uy cuidado Yo te digo Se ha pasado Apuñalándome Digo A los dos Tenéis mucho temperamento Si 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 A pelea entre hermanos Entre hermanos Queda normalmente Eso es Si Vale Le he dicho Hablarlo Los dos Que sois hermanos Es diferente Que yo y el Roy A el Roy Le corto el cuello Me sabría mal Porque es amigo Pero es tu hermano Entiendes tío Por eso no está muerto Por eso Hablarlo los dos Tranquilamente No se puede hablar Con el Lolo ¿Y es que pasa? Que es que ¿Y quiere verlo? ¿Has ido a dormir? No Si yo lo he visto Ah si? Ah pues no se Me ha dicho Que lo dejara aquí Que se iba a dormir Yo creo Creo sinceramente Y en mi opinión Sino una mierda Sin punto de la palabra Es que Lo que me sorprende más Es que el gato No haya dicho nada Más que lo que haya hecho El hermano ¿Quieres hablar? Ya pues Si borrando mi número Listo ¿Has visto? Vale Yo lo digo No quiero vivir Con Con el peso Con la culpabilidad Con la culpabilidad De que matan a mi familia Por culpa de no encontrar A mi hermano Yo mañana Me voy del barrio Mañana Yo le cojo dinerico Me busco un sitio donde vivir Y yo mañana me voy Vamos a separarnos Que se quiera quedar Con mi hermano Que se quiera quedar Aquí en el barrio Y quien se quiera venir conmigo ¿Vale? Listo Y no tengo ningún problema Con quien se queda aquí con él O con lo que sea Entiendo que aquí tenéis Vuestra casa Vuestra vida Vuestro todo Yo lo entiendo ¿Eh? Pero yo os tengo claro Que me voy a ir Lo tengo clarísimo Yo me voy de aquí Me voy de aquí Yo consigo Mis billetes Y me voy No quiero que muera Ningún familiar Dime No me hagáis elegir Porque yo os quiero Tanto a uno como a otro Efectivamente Vale, vale Pues es tan simple No elegir Yo me voy Quien se quiera venir conmigo Que me llame Ya está No os pongo ninguno Contra la espada de la pared Yo me voy Quien se quiera venir Que me llame Listo Eso es lo que va a ocurrir Esta noche descanso Pienso en las cositas Y mañana Tomo la decisión Veo donde vivo Veo lo que hago Y quien se quiera venir conmigo Que me llame Conmigo va a tener trabajo Listo A no ser que decirte tío Descansa Descansa Venga Mañana será otro día Va Venga Me puedes llevar un momento Al garaje Sí Me voy a dormir Nos vemos mañana Puede venir Cerrolazo No me encuentro muy bien Puede venir Cerrolazo Al garaje central Llévate el coche Puede venir Cerrolazo Te lo dejo por ahí No me dirá nada No Antonio Puede venirse buen rol Natalina Simón Mañana quiero una reunión Importante contigo ¿Vale? Listo por supuesto Lo más seguro Es que me vayas del barrio Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pues sí Y hasta aquí el roleíto de hoy Niñi